Montepío Aseguradora patrocina este programa. Aseguradora patrocina este programa. Aseguradora patrocina. Arriba las caretas y fuera las máscaras, las armaduras, las fachadas, los disfraces y la hipocresía que reina en el mundo de las cofradías desde hace ya varios años. Esto que te estoy contando no es una noticia, no es una última hora, no es una primicia, no es una exclusiva, pero sí es una realidad que sé que vives desde hace muchos años. Hoy seremos tu altavoz. Hoy pondremos nombre y apellido a esas actitudes que han influido en tu vida diaria, en tu hermandad, en tu cofradía o en tu colectivo cofrade. Nosotros no tenemos miedo, pero sí tenemos dos horas por delante para hablar sobre la sociología cofradiera en una primera parte teórica y en una segunda práctica. Te prometí que íbamos a hacer otro programa sobre esta temática y aquí estamos. Joaquín Rodríguez Mateos, historiador y antropólogo. ¿Qué tal? Bienvenido al cielo de nuevo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Te dije que no hay uno sin dos y aquí estamos. Palabra cumplida. Bueno, y ahora presento a un viejo amigo, a un viejo colaborador de esta casa, a un periodista, a un experto en sociología, doctor en sociología, que ha estado exiliado, que ha estado apartado de esta ciudad en el último año y que hoy, bajo todo pronóstico, vuelve al cielo, se estrena en 101 Televisión Sevilla. Daniel Marín, ¿qué tal, amigo? Hola, Curro. Encantado de estar aquí con ustedes. Un placer. Bueno, a ver, cuéntame cómo has vivido tu estancia en Argentina. Cuéntame, a ver. Es muy emocionante porque Argentina es un país increíble. Ahí dejé a muchos amigos, a Patricia Esquetini, a Inés Cortazzo, a Pablo, a Paula, a Carlos, bueno, gente a la que quiero un montón y que ha sido un año apasionante, como he dicho. Donde también se aprende mucho, es un país muy desigual, donde todavía la cultura española, la cultura hispánica es dominante, sin ninguna duda, donde además los argentinos prácticamente viven como europeos, pero también donde se aprende de religión, de religiosidad y de aspectos que tienen mucho que ver con este programa y con nuestra ciudad, ¿no? Así que, bueno, increíble, la verdad. La última vez que apareciste públicamente en un medio de comunicación televisivo fue precisamente en Apulso, en la azotea. Estábamos ya cerca del cielo. Estábamos cerca, lo estábamos rozando, pero hoy ya hemos llegado definitivamente. Bueno, y del cielo a la gloria, ¿no? O sea, que la gloria de este julio sevillano, de un calor terrible. Yo vengo del invierno austral, o sea, cuando yo agarré el avión, estábamos como unos 12 grados aproximadamente, 12, 14, hacía un clima estupendo. Iba con mi chaquetón, no, con mi campera, como dicen allí, y cuando llegué acá, hacía 40. Acá, ya estoy viendo influencias. Bueno, es que, sobre todo con los muchachos y las muchachas de clase, es normal, se pega un poco la forma de hablar, ¿no? La jerga. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Hicimos una primera entrega sobre la sociología cofradiera. No pudimos conectar contigo a través de Skype. Te separaban miles y miles de kilómetros. Hoy estás aquí con nosotros. Y brevemente, antes de entrar en lo que es la estructura de este programa, quiero que me hagas una pequeña reseña sobre la sociología cofradiera y a qué tipo de asociaciones se puede asemejar, ¿no? ¿Qué identidades podemos encontrar que se parezcan a las cofradías? Sí, lo primero que yo creo que habría que destacar es que, y agradecer, es que las hermandades y el ámbito de la Semana Santa, de las cofradías, de la religiosidad popular, ha sido un tema prácticamente exclusivo de la antropología. Y hay que agradecerle a los antropólogos el trabajo que han hecho, porque gracias a ellos, desde una perspectiva, desde la observación, y en muchas ocasiones también de la observación participante, han podido aportar datos muy relevantes. Y lo siguen haciendo a día de hoy. Un montón de revistas académicas siguen publicando informaciones, estudios, análisis de este tipo. Y es cierto que la sociología, por cuestiones que yo creo que no vienen aquí al caso, le ha dado siempre un poco la espalda a este ámbito de estudio, ¿no? Y se ha centrado en otros que han sido y que son también muy interesantes. Entonces, esto es fundamental. Pero hay un estudio que marca un andillo después y que yo siempre lo remarco, que es justamente la tesis doctoral de Joaquín Rodríguez Mateo, que lo tenemos aquí, donde su primera parte de la tesis es absolutamente sociológica, con datos cuantitativos, con construcción de variables, y además muy necesaria en aquel momento, en aquel contexto, cuando él la hizo, a finales de los 90, porque aportaba datos que no había, que no existían, y que si existían no eran públicos, y entonces era fundamental. Y por otro lado, la segunda parte de su tesis, ¿no?, que sí era mucho más antropológica, estudiando el simbolismo, los rituales, la parte más cultural, ¿no? Dicho esto, a día de hoy hay como una carencia muy fuerte, y se hace cada vez más necesario estudiar el fenómeno de la hermandad, desde la Semana Santa, en términos generales, con enfoque renovado. No porque a mí se me antoje, es decir, la antropología va a seguir haciendo este tipo de estudios, y es bueno que lo hagan, porque van a seguir aportando cosas. Pero el fenómeno está tan sobredimensionado, y se pueden observar patrones de comportamiento, y hay mucha gente haciéndose preguntas, ¿no?, como las que tú y yo nos hemos hecho muchas veces, y lo hemos hablado, se lo decimos a los espectadores, ¿no?, por teléfono, y nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa? Una de las personas, y no me gustaría olvidarme de eso, una de las personas que también se ha hecho muchas de estas preguntas son Carlos Caprera y Álvaro de Avilar Mero, de la revista Nazareno. Ellos se han hecho muchas de estas preguntas también, ¿no?, estos patrones de comportamiento, estas formas de actuar en el ámbito de la Semana Santa, y entonces se hace necesario. Tú me haces una pregunta clara, ¿no?, y es que, bueno, ¿con qué podemos comparar las hermandades, no?, fundamentalmente, ¿no?, si tuviéramos que asimilarlas a algo, y yo creo que en tu pregunta iba la respuesta. Técnicamente y jurídicamente es que las hermandades son asociaciones públicas de fieles, y hay un enfoque, yo diría que excesivamente eclesiástico, que quiere poner mucha carga en esa dimensión religiosa. Y está bien, no está mal, porque las hermandades son asociaciones religiosas. Pero antes que religiosas, son asociaciones, entonces yo creo que siempre tenemos que decir que las hermandades son asociaciones, como otro tipo de asociaciones. Las asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, asociaciones políticas, y por tanto van a tener las mismas dinámicas y las mismas formas de desarrollo y de convivencia que todas estas que acabo de nombrar. Así que, bueno, las hermandades son, sobre todo, asociaciones, y las debemos inscribir ahí y estudiarlas como eso. Dani, tras esta introducción, voy a presentar la estructura de esta primera parte teórica, que es muy sencilla. En primer lugar, hablaremos de los motivos que hacen que una persona forme parte de las cofradías. En segundo lugar, una vez están dentro, hablaremos de las interacciones que tienen entre iguales, y, por último, los objetivos que se marcan y alguna que otra pregunta que me sacaré de la chistera. Rodríguez Mateos, ¿por qué un cofrade, por qué una persona entra en una hermandad? ¿Qué motivos hay para ello? Bueno, pues hay diversos motivos. Y, además, esos motivos a veces se solapan. O sea, no es tan nítido decir, bueno, pues esto no es solamente una estructura definida, sino que se solapan muchas veces. Los motivos clásicos y tradicionales, pues diríamos que son los que siempre se han barajado, que son los motivos barriadas de vecindad, o sea, el que decide asociarse, como decíamos, a la hermandad de su barrio, de su entorno, el motivo familiar, es decir, el que hereda, por decirlo de alguna forma, el que hereda en el seno de su familia, pues esa devoción o esa continuidad en una hermandad, los motivos de amistad o de sociabilidad, es decir, el que acude a una hermandad llevado o motivado por la amistad con otras personas. Pero estas grandes, digamos, estas grandes formas de pertenecer a una hermandad como motivaciones de la ascripción, muchas veces se solapan. Porque, claro, ¿dónde termina la devoción y dónde empieza el motivo familiar? ¿Dónde termina el barrio y empieza la familia? Es decir, muchas hermandades, sobre todo sus imágenes titulares, pues son a lo mejor símbolos que identifican, que aglutinan, que aunan a un núcleo familiar. Con lo cual, pues ya se está superponiendo la herencia familiar con la cuestión devocional. O la hermandad llega a formar parte consustancial de la identidad de una familia en un barrio determinado. Es decir, que estas motivaciones, digamos, teóricas, a veces o casi siempre se solapan y es más complicado. Y a todo eso habría que cuestionar los motivos, como ya has avanzado antes en el sumario, los motivos de la sociabilidad. Que esos son variables a lo largo de la dinámica social. No siempre son los mismos motivos de sociabilidad. No siempre se buscan las mismas personas. No siempre se buscan las mismas motivaciones. Porque, evidentemente, la sociedad cambia. La sociedad es dinámica. Y no hay que olvidar que estamos, como estábamos comentando antes, asociaciones. Y como tales asociaciones, son parte de la sociedad y se deben también a la dinámica social. Entonces, digamos que a estos motivos más teóricos, que se solapan, como digo, entre sí casi siempre, se une luego una búsqueda de sociabilidad, de interacción con otras personas, que es cambiante con las circunstancias, con el tiempo, con las épocas, con las modas y con la propia evolución de la sociedad. Luego podemos entrar detenidamente en algunos de ellos. Lo haremos. Joaquín, comentabas las dos fundamentales, que son las motivaciones tradicionales, familiares y devocionales, pero hay otras que tú ya has avanzado, como las sociológicas, las profesionales, las de poder, las de intereses, que son un poquito más ocultas, que ya no están tan bien que las otras. Lo normal es que yo me haga hermano de una cofradía para salir, para formar parte de una comunidad con mis familiares, pero hay otras motivaciones, Dani, que a lo mejor no se hablan habitualmente en un plato de televisión. Sí, yo voy a continuar con lo que estabas diciendo, Joaquín. Tirando, digamos, de la literatura más clásica, de Weber, de la acción social, Joaquín sobre todo se ha centrado en dos, que son las emocionales y las tradicionales. Pero hay dos que se rehúyen mucho. Yo creo que porque nos da... Yo creo que hay como... No sé si sarpullido pensar que esos mecanismos también se activan aquí y son las puramente racionales, que son los intereses perfectamente medidos, de la teoría de la elección racional y los valores. Hay muchas personas que pertenecen a hermandades por intereses racionales, porque me interesa estar aquí o allí. Por ejemplo, recordemos que había familias del siglo XIX que llegaron a esta ciudad que buscaban a qué hermandad le interesaba más pertenecer por sus relaciones comerciales, relaciones económicas, relaciones políticas. Incluso estoy pensando en una familia a la que yo, algunos de sus miembros, pues los aprecio y no voy a decirlo aquí, pero que cuando llegaron, desembarcaron en esta ciudad, yo creo que es el verbo más adecuado para esta familia, fueron primero saltando entre varias hermandades hasta que dieron con la que más les venía a ellos para sus propios intereses. Y después está también las razones de valores. Hay personas que van a pertenecer a la hermandad de la redención y nunca van a pertenecer a las penas de San Vicente. Y hay hermandades que van a pertenecer a la hermandad de Santa Marta y nunca van a pertenecer a San Gonzalo. Porque en sus puestas en escena en la calle transmiten valores distintos. Y sabemos de lo que estamos hablando. En cierta ocasión, yo creo que fue, me parece que fue Antonio Burgos quien inventó aquella expresión que era el folclore negra. Por ejemplo, entonces, hay personas que buscan un determinado folclore, una puesta en escena, una expresión de los valores propios y hay personas que buscan otro tipo de expresiones. Más allá de esto, Joaquín ha introducido una cosa que no quiero desaprovechar. Ha dicho Joaquín, bueno, la sociedad es cambiante y las razones por las que se pertenece a una hermandad o no cambian. Hace unos siete meses aproximadamente, el Instituto Estadístico y Cartográfico de Andalucía publicó una encuesta, un estudio que había hecho a través de encuestas, la verdad, bastante extenso, son hábitos de vida, relaciones sociales y participación. Y en sus preguntas incluía la participación en organizaciones religiosas. Cuando debas al cuestionario, siempre las etiquetas de organizaciones se describen y en organizaciones religiosas ponía exactamente hermandades, coros, grupos de caridad. Bueno, era algo que a mí me llamó la atención. Yo hice unos análisis de factores para ver si había diferencias de variables sociopolíticas entre las personas que pertenecen a hermandades y las que no pertenecen a hermandades. ¿Qué variables sociopolíticas? La edad, el sexo, la ocupación profesional, el rango salarial, si vivían en una alcance o en un ámbito rural. Y mi sorpresa, yo pensaba que iba a publicar el estudio de mi vida y yo decía, bueno, tengo ante mí el estudio de mi vida y mi sorpresa fue que no había ninguna diferencia en las variables sociopolíticas para pertenecer o no pertenecer. O sea, que tú pertenezcas a un sindicato no influye para nada en que después pertenezcas a una hermandad o no, por ejemplo. Sin embargo, después hice un estudio solo con los datos de las personas que sí pertenecían a una hermandad. Un estudio muy descriptivo para ver cuáles eran los patrones de esas personas que sí pertenecían a una hermandad. Y lo que me encontré es que sí existían patrones dentro de los que sí pertenecen. Por resumir, no hay diferencia entre pertenecer y no pertenecer, con lo cual las hermandades son transversales, pero cuando observamos a los que pertenecen sí que hay patrones de pertenencia. En el poder, que yo creo que es un poco lo que a ti te interesa, lo que a mí me llamó la atención es que predominan las categorías profesionales medias. Administrativos, funcionarios de bajo rango, auxiliares, categoría C, categoría B y personas de clase media económica, salarios no más de 2.500 euros. A mí eso me llamó poderosamente la atención y sobre todo hombres frente a mujeres, eso también me llamó la atención, y estudios medios. ¿Por qué me llamó la atención? Porque lo que encontramos es que en el ámbito asociativo de las hermandades predominan los perfiles de bajo nivel. ¿Por qué? Y yo puedo tener una hipótesis, y si quieres te la digo, pero no la tengo contestada. Venga, dímela, dímela y además sin tapujos. Venga, cuéntame. Mi hipótesis es que las hermandades tienen una proyección mediática y social muy potente, muy potente. Desde los años 90 hasta acá las hermandades no aparecían antes en los medios y a día de hoy estamos en programas como este ultra especializados en hermandades. Entonces, muchas personas que tenían vidas, por decirlo de algún modo, normales, normalizadas, a través del asociacionismo cofradero vieron una forma de proyección social y eso llega hasta nuestros días. De ahí creo que podemos explicar una parte del boom de las cofradías en los años 80 y 90 que a día de hoy ya no es tan boom y que incluso se aprecian algunos síntomas de agotamiento o más que agotamiento de estancamiento, de enfriamiento donde las cosas son de otra manera y las dinámicas son distintas. Así que bueno, esa es mi hipótesis pero que no está contrastada. Dani, dentro de las razones sociológicas, a mí hay una que me llama poderosamente la atención. Yo también tengo una teoría, una hipótesis que quiero ver si pensáis que estoy en lo cierto o no. Y es que pienso que a las cofradías llegan de vez en cuando, no siempre, personas que han fracasado en la sociedad y buscan en las comunidades cofrades su aceptación. Buscan la aceptación que nunca han tenido y se refugian, se refugian en una hermandad para encontrar a personas con sus mismos gustos, intereses y crear al fin y al cabo una comunidad donde por primera vez en su vida sean aceptados. ¿Es cierto esto, Rodríguez Mateo? Mira, yo tendría que decir algunas cosas sobre lo que estaba comentando también, Dani. Evidentemente, hay una que es una realidad histórica que es que en esta ciudad las hermandades han sido unas asociaciones que han pintado mucho en la vida social. Es decir, son un tipo de asociaciones que han significado mucho en la cultura local, por decirlo de alguna forma. De ahí, precisamente, la importancia en la atracción que han tenido las hermandades. Es decir, han capitalizado y han captado a muchas personas porque evidentemente son unas asociaciones que han tenido una pujanza en la vida social de la ciudad. Eso es una realidad que ha sido así incluso desde siempre. Incluso desde el siglo XVIII ya había denuncias diciendo el obstáculo que oponían muchas veces las hermandades a las medidas reformistas cuando a los terceros porque precisamente las personas que copaban los poderes públicos también copaban el poder de las hermandades. Es un momento de cambio, además. Efectivamente. Es un momento de cambio. Entonces, eso es una realidad que está ahí desde la que hay que partir. Conectando con tu pregunta, evidentemente hay personas que han utilizado o han buscado, mejor dicho, las hermandades con un afán de medra. Evidentemente, precisamente por la trascendencia que tienen en la vida social de las hermandades quien ha llegado a las cimas del poder de las hermandades ha supuesto un reconocimiento y una subida y un ascenso social podríamos decir dentro de las relaciones sociales de la ciudad. Es decir, que a veces han sido utilizadas conscientemente las hermandades por afán de medra indudablemente. El hecho de que se hayan buscado la interacción con otros iguales pues es también una característica de las asociaciones. Es decir, la asociación muchas veces se crea y se instituye como un referente entre iguales. Es decir, personas que buscan una socialización intensa donde algunos llegan a acopar esas parcelas de poder. Y evidentemente pues de ahí se han desprendido del llegar a las cúpulas de las hermandades se han desprendido prestigio social, reconocimiento social, una mayor trascendencia en las relaciones, obtención de beneficios incluso, vamos a llamarlo, políticos y económicos. Hay personas que del desempeño... ¿Cómo que valores políticos y económicos? ¿A qué te refieres? Bueno, pues que persona que precisamente la hermandad le ha supuesto un trampolín, así de claro. ¿Ha utilizado a la hermandad para llevarse billetes a casa? Sí, o sea, si a lo mejor no la ha utilizado de forma previa y preconcebida, la hermandad sí le ha resultado un trampolín donde a raíz de su experiencia y de su proyección en la hermandad ha encontrado un trampolín social desde el que ha podido ascender a escalas y a niveles políticos y económicos en el ámbito de la ciudad y hay nombres y apellidos que no voy a decir pero bueno, a nadie se oculta personas que han llegado a desempeñar determinados niveles de ejercicio político como un trampolín de las hermandades, o sea, que han llegado a través del salto que le ha supuesto a las hermandades, personas que han encontrado por esa facilidad en las relaciones sociales y en relaciones comerciales podríamos decir, personas que han llegado también a beneficios económicos derivados de que han llegado a ser alguien en el mundillo social de la ciudad porque evidentemente ser hermano mayor de determinadas hermandades de una hermandad en Sevilla es ser algo y es ser alguien por eso digo lo del hecho del trampolín y esto no estoy hablando de una realidad presente que se venga utilizando con una intencionalidad oscura sino que esto ha pasado siempre es decir, que a lo largo de la historia por la proyección y la importancia social que han tenido las hermandades de tentar cargo de poder las hermandades han supuesto trampolines sociales, políticos y económicos ha pasado siempre y sigue pasando ¿tú lo ves bien? ¿tú ves bien que haya personas que se aprovechen de las hermandades para ganar dinerito? no soy juez simplemente lo analizo no ocurro pero lo que está diciendo ¿qué pensáis de esto que está contando? mira yo quiero echarle a Joaquín un capote en esto porque yo tampoco tengo una opinión de si está bien o está mal quiero decir estoy de acuerdo por no repetir lo que ha dicho Joaquín estoy de acuerdo en que esto son dinámicas propias inherentes de la propia asociación y que además son históricas que no son una novedad yo abogaría por normalizar que existe más que por escandalizarnos porque muchas veces parece que como que hay un escándalo nos escandalizamos mucho de que tal o cual persona utilizó la hermandad pero bueno esto ocurre en todos los tipos de asociacionismos que muchas veces se usan para obtener una determinada proyección social entonces por ese lado lo normalizaría el hecho al menos de reconocerlo de que ocurre y por otro lado tampoco lo juzgaría en exceso ni me atrevería ni siquiera a juzgarlo aquí ahora porque forma parte de la vida cotidiana de la sociedad entonces todos tenemos intereses todos nos movemos por pulsiones no somos ni idiotas irracionales ni irracionales puros diría budón pero en esa mezcla de emociones y razones bueno en las hermandades estamos por devociones pero también estamos por motivos y razones concretas y una cuestión tú has dicho antes en el final de tu pregunta Joaquín las hermandades como refugio de aceptación a mí eso me ha parecido fundamental y muy interesante en el siglo en el siglo XVI en el siglo XVI XVI XVII pertenecer a una hermandad podía suponer evitar a la inquisición por ejemplo porque te servía para limpiar tu imagen pública y apartarte de determinadas sospechas en el siglo XIX pertenecer a una determinada hermandad podía suponer entrar en contacto con determinadas personas para relaciones comerciales o políticas y en el siglo XXI pertenecer a una determinada hermandad te sirve para configurar la identidad personal para decir yo pertenezco a tal hermandad y por tanto yo soy de una manera o de otra en algunos casos hay colectivos muy concretos que tradicionalmente han sido marginados en las sociedades que en las hermandades han encontrado un refugio por decir uno concreto los homosexuales por ejemplo en las hermandades cuando eran personas vetadas absolutamente en todos los ámbitos sociales en las hermandades tenían un refugio probablemente no inicialmente pero sí con el paso del tiempo es probable que la devoción haya quedado en un segundo o tercer plano y que pertenecer a una determinada hermandad no sea el motivo inicial o el motivo fundamental no sea por la devoción a una determinada imagen sino porque allí están los que son iguales que yo la homofilia los que son iguales que yo y por tanto me voy a sentir protegido me voy a sentir respetado y encuentro mi lugar pero esto esta dinámica este mecanismo tampoco es exclusivo de las hermandades o sea es un mecanismo que también vamos a encontrar en los partidos políticos por ejemplo si yo soy de derecha no me voy a afiliar al PSOE ni me voy a afiliar a Podemos me afilio al PP a Vox o a otros partidos minoritarios de derecha por ejemplo o sea con lo cual el sistema de refugio en el asociacionismo es un clásico un clásico y además está muy estudiado Joaquín querías apuntar algo ¿verdad? si hablábamos antes de empezar el programa como una como anécdota el hecho de que hay por ejemplo despachos de hermanos mayores que bueno yo que he trabajado toda mi vida en la administración he conocido despachos de altos cargos hay despachos de hermanos mayores que ya lo hubieran querido para sí altos cargos de la administración del Estado por no hablar de un ministro ¿qué quiero decir con esto? que evidentemente las hermandades son espacios de representación y son escaparates de sociabilidad es decir hoy día efectivamente es que ser lo que yo decía antes ser hermano mayor de una hermandad es ser alguien en la ciudad y la institución a la que representa ese hermano mayor es una institución significada en la vida social y cultural de la ciudad entonces claro de ahí es inevitable que se desprendan medras sociales es inevitable que se desprendan ascensos de las relaciones sociales es inevitable que se desprendan prestigio poder entrecomillado en el sentido genérico de la palabra o sea que es casi consustancial es casi consustancial que se desprendan porque y luego estoy conectando con lo que estábamos diciendo del refugio tu pregunta lo que supone de refugio lo que supone de búsqueda evidentemente eso ha sido una de las derivaciones de las nuevas motivaciones de adquisición a las hermandades empezamos empezamos el programa hablando de las motivaciones clásicas que llevaban a alguien a buscar su adquisición en una hermandad determinada y yo comentaba que a esas motivaciones clásicas la dinámica social movía a que hubiera otros incentivos de sociabilidad otros incentivos culturales podríamos decir que se estuvieran convirtiendo en ganchos en banderines de enganche para las hermandades y es lo que tú estabas empezando a apuntar evidentemente hoy día hay otras motivaciones donde ya no es solo el aspecto devocional o no solo el aspecto simbólico o ya no es el aspecto identitario ya no es porque las hermandades como asociaciones que son estamos diciendo que forman parte de la sociedad están sometidas a modas claro porque la dinámica social es variable hay aspectos que desaparecen hay aspectos que crecen otros que se enriquecen otros que se modifican etcétera etcétera y dentro de esa dinámica de social dentro de esa evolución hay determinados aspectos culturales que están sobresaliendo cuando digo culturales me refiero a la representación escénica que están sobresaliendo por encima de otras motivaciones anteriores y que se están convirtiendo por sí mismos en objetos de la sociabilidad y en objetos de la militancia cofrade por ejemplo por descender al terreno al terreno de los prácticos todo lo instrumental que hoy día forma parte del rito me refiero al mundo del costalero me refiero al mundo de las bandas de música me refiero al mundo de las vestimentas de las imágenes de las vírgenes o sea todos esos aspectos instrumentales que están al servicio del ritual y de su puesta en escena hoy día han venido convirtiéndose en aspectos centrales centrales de la actividad y de la motivación de las cofradías hasta el punto de que se están convirtiendo per se en una forma de incentivo para pertenecer a la cofradía donde a lo mejor por la desarticulación del tejido urbano ya las motivaciones del barrio ya no son tan importantes porque los barrios se han desarticulado prácticamente los motivos familiares a veces se han venido a menos por la dispersión y la desintegración de la familia el aspecto devocional ha venido a menos pues también por la pérdida devocional en la sociedad y la cultura local y sin embargo estos determinados aspectos digamos emergentes que podríamos decir donde lo instrumental se está convirtiendo casi en lo central esté motivando que haya gente que esté encontrando en las hermandades un incentivo para participar en una asociación donde lo que importa es o lo que le motiva o lo que le incentiva es la música el andar del costalero el vestir de la virgen y se están convirtiendo en fenómenos por una parte de movilización es decir de que la gente llegue a las hermandades para eso y segundo de interacción es decir se está reuniendo y está interactuando con gente que busca eso mismo y se están convirtiendo en fines en sí mismos de las propias hermandades hay gente que va a pertenecer a una hermandad para de alguna forma participar de cómo se viste a la virgen o cómo la banda toca o cómo el paso anda y se están convirtiendo por una parte en fin en sí mismo y en motivación de la militancia muy peligroso eso que las cuestiones superficiales muy peligroso es un vaciamiento de significado desde mi punto de vista claro es difícil quiero decir es un vaciamiento de significado porque la dimensión religiosa empieza a orillarse yo creo que probablemente estamos viviendo una resignificación claro y eso nos va a obligar a ser muy exhaustivos en los próximos años las próximas décadas pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante fíjate y es que lo ha dicho Joaquín los tipos de hermandades por las zonas urbanas yo creo que la idea o el concepto a día de hoy conocido como hermandad de barrio humildemente pienso que no existe esa categoría que se sigue utilizando creo que no existe esa categoría o si existe podríamos decirlo que existe en Torreblanca en Palmete en Bellavista porque en esa zona verdaderamente el 95% de sus miembros de sus componentes sí pertenecen al barrio pero podemos decir por ejemplo que San Bernard es una hermandad de barrio no vale lo tenemos claro está bien vamos a ir al grano no hay tontería está bien la sociología urbana ya hace décadas que tiene una respuesta para esto identificó en las grandes ciudades en las grandes metrópoles Los Ángeles Nueva York Londres París Roma en Asia en determinados países de Asia empezó a encontrar comunidades virtuales es decir comunidades de personas que no están vinculadas entre sí por la cercanía o proximidad geográfica sino por la identidad o por los valores que comparten esto es un cambio revolucionario que en la Semana Santa se viene dando desde hace varias décadas pero que no lo estamos empezando a identificar hasta ahora y es verdad que estamos viviendo una desarticulación física de las hermandades donde claro los hermanos ya no van tanto físicamente a la hermandad pero que se sienten vinculados entre sí por otros motivos y otras razones entonces en ese ámbito en ese plano las hermandades van a tener un reto también ante sí que es como rearticulan sus hermandades sabiendo que sus hermanos ya no viven en la proximidad física geográfica y esto me parece fundamental sobre la nueva resignificación de lo que un día se llamó todo lo accesorio la música los costaleros la vestimenta el arte incluso yo también tengo una hipótesis con respecto a eso y es que las hermandades están compitiendo entre sí en cierto modo yo quiero darle todavía una dimensión positiva lo mismo alguien me dice estás loco que las hermandades en realidad están compitiendo a ver quién salva más al más la iglesia católica tiene unos postulados que son los conocidos como los de la vía pulquitudinis la salvación a través de la belleza y creo que las hermandades me gustaría pensar que las hermandades están compitiendo para ver quién salva más al más a través de la belleza a través de la música de la vestimenta lo mismo estoy diciendo muy idealista ¿verdad? no lo sé me gustaría pensar eso pero sí es algo que sí que es innegable que compiten por ver quién tiene la mejor música la mejor puesta en escena la mejor bien remestida eso es innegable y que por tanto están compitiendo en el ámbito de lo estético eso es indudable no sé si será por salvar más almas o no quiero pensar que sí y es mi argumentación también tengo mi teoría y no va por ahí seguramente pero y seguro que es incluso más aceptable que la mía pero lo cierto es que en el plano de la estética y las hermandades están compitiendo en eso lo pensé cuando la hermandad del cachorro decidió cambiar la banda la banda de conecta y tambores por la banda de música no había verdaderamente puede haber razones objetivas de cuestiones económicas etcétera etcétera pero verdaderamente no había ninguna razón que no fuera lo puramente estético y de hecho en los últimos años hemos visto verdaderos cambios radicales por una cuestión meramente estética por esa vía pulquitudinis por esa vía de lo estético vía de la belleza ¿no? donde además se está extendiendo un canon de lo que es bello y de lo que no es bello donde hay verdaderos influencers y en este programa algunos de ellos participan me parece que a lo mejor hoy tenemos algunos y si no otros días y a los que yo quiero un montón no es que los respete es que los admiro porque son capaces de influir sobre lo que es aceptable estéticamente en las hermandades entonces bueno creo que estamos en todo eso un poco y eso influye en cómo participan los hermanos cómo se van a una hermandad hombre indudablemente hablar de competición claro que hay una competición entre las hermandades pero yo iría más allá la competición es pura y llanamente por una cuestión de prestigio o sea en el sentido de que porque tú fíjate donde se ponen siempre las metas de la competición las metas de la competición se cuantitativiza siempre es en el número de nazarenos es en el número de hermanos es en el número de horas en la calle es en esa cuantitivación a dónde va dirigida a la obtención de prestigio es que yo tengo más es que yo saco más es que yo pongo más es que yo es una pura es una pura es una pura búsqueda de prestigio ¿por qué? pues porque lo que estábamos diciendo al principio porque evidentemente la institucionalización que supone las hermandades en el mundo en el mundo de la ciudad supone que la pertenencia a una u otra hermandad se derive en posición social que en el fondo es el prestigio prestigio individual y prestigio colectivo el prestigio que se desprende de la persona y el que tú como persona obtienes por pertenecer a esa asociación entonces eso era un tema que yo quería dejar claro evidentemente es una competitividad es una competitividad puramente en términos de prestigio porque de ese prestigio se deriva evidentemente poder y significación social fíjate Joaquín que alrededor de esto se han construido y se han dicho muchas cosas que han sido mitos incluso en muchas ocasiones falsedades una de ellas era el famoso dicho lo de nos ven porque salimos eso no es cierto todas las hermandades salen para que te vean desde que se fundaron naturalmente y después una cosa que también se atendió mucho en determinado momento era los hermanos mayores aportan a la hermandad bueno eso se puede poner en solfa en todas las épocas históricas yo creo más en la relación recíproca como tú has dicho el hermano y el hermano mayor aporta pero también recibe es una relación que preocupó y eso es muy importante yo creo recalcarlo en este espacio de competición donde las personas individualmente se benefician y aportan pero los colectivos también las hermandades también compiten entre ellas a nivel colectivo y lo que tú estás planteando disculpadme pero es que tenemos que avanzar haremos un programa especial sobre esto mismo sobre la competitividad entre las hermandades están viendo ahora unas fantásticas imágenes que se adaptan y contextualizan perfectamente todo lo que estamos hablando que son posibles gracias a Jesús Olmedo a través de su producción para hermandades como el Santo Entierro la Redención y también Banyan y la productora de Ignacio Cáceres Sevilla Santa vamos a cambiar radicalmente de cuestión me voy a poner místico supongamos que hablamos de poder yo tengo varias preguntas que plantear en esta mesa ¿por qué hay hermanos mayores que se han gastado más de 50.000 euros para llegar a ser hermanos mayores? ¿por qué se extiende y se difunde la gratuidad en las cofradías? todo por amor a hablarte todo gratis ¿por qué hay personas que llevan en instituciones públicas en cofradías y en hermandades más de 25 años en cargos si tienen la vida resuelta? ¿por qué? ¿qué hay ahí? ¿qué hay detrás de esa vara para que sea tan importante? para que cree tantos círculos de presión de influencia ¿por qué? muchas cosas de hecho ya estamos comentando que se derivan relaciones de prestigio hay mucha gente que estamos diciendo que intenta llegar a las hermandades como un afán de medra lo que se dice muchas veces las hermandades este lo que viene es a buscar la vara a buscar la vara la vara dorada representativa del poder claro llevar una vara dorada en la procesión es ostentar físicamente el poder y la representación del poder pero a esa pregunta que tú has hecho al principio empezando por cómo has abordado esa batería de preguntas la chequera ha sido fundamental en las hermandades cuando digo chequera quiero decir el funcionar a golpe de talonario pero no de ahora sino de siempre porque cuando las hermandades no tenían la capacidad económica que tienen ahora derivado de la potencia humana que hay detrás es decir que había muy pocas personas que aportaban económicamente menos las grandes realizaciones artísticas de las hermandades se han conseguido casi siempre a golpe de chequera es decir que llegaba don fulano aquí no hay peleas ¿qué cuesta hacer el manto? dos millones de pesetas aquí están los dos millones de pesetas y se acabaron los problemas claro ese don fulano automáticamente pasaba a adquirir bueno pues un estatus y una consideración el capital simbólico que decíamos antes de Oriel el capital simbólico que adquiría la hermandad era inmenso aquellos famosos ritos del potlash que se describía pues en el fondo era eso es decir cuanto más desprendimiento ha habido en favor de la institución en favor de la cofradía ha derivado en prestigio y en poder para la persona eso es lo primero o sea se ha funcionado mucho a golpe de chequera y las hermandades han salido adelante a golpe de chequera que han proyectado y han relanzado a muchas personas que se han dejado ahí el capital digamos un poco como respuesta directa a tu y esto no siempre ha sido negativo Curro el manto de la virgen de los ángeles de los nequitos si no hubiera sido porque un hermano llegó con la chequera y se pagó no lo disfrutaríamos hoy ese manto ese palio tan singular tan característico de nuestra semana santa existe gracias a esa chequera el poder en las hermandades es algo bastante goloso hay muchas razones hemos dicho algunas la acaba de decir Joaquín pero a mí me gustaría introducir algo el poder siempre genera razones conflictivas antes hablábamos de Weber y la acción social ¿no? en el sentido de bueno de cómo uno toma decisiones racionales de valores tradicionales y por otro lado estaban las relaciones conflictivas la teoría de la relación conflictiva de Marx la historia avanza por relaciones conflictivas a mí hay un artículo que me gusta mucho está en la revista de Humanidades de la UNED de Carlos José Romero Mensaque que se llama Relaciones conflictivas en las hermandades en el siglo XVIII y Carlos José Romero Mensaque se toma la molestia de decir bueno yo voy a hacer una relación de cuáles son estas relaciones conflictivas en los entornos de las hermandades y a mí me parece muy interesante en relación a lo que estamos hablando porque el poder siempre va a generar relaciones de conflicto y además es muy interesante que este autor que Carlos José Romero Mensaque lo haga en un contexto muy concreto del siglo XVIII que es en el paso entre la edad moderna y la edad contemporánea es decir donde las hermandades se van a conformar verdaderamente como asociaciones que además van a participar después posteriormente en el juego democrático la construcción de los estados etcétera en esas relaciones conflictivas Carlos José Romero Mensaque destaca una que a mí me llama la atención que es el excesivo poder de los mayordomos con respecto al resto de los hermanos ¿por qué el poder de los mayordomos? porque eran los que administraban los caudales y eran los que además ponían generalmente la plata el dinero entonces bueno en ese contexto el dinero siempre ha sido en todos los ámbitos en los partidos políticos también en otras asociaciones de otras características también siempre ha sido un factor determinante en un partido político si tú tienes posibilidad de dinero haces una buena donación y lo mismo vas en el segundo el tercero en una lista no el primero porque el primero estará reservado para alguien que hizo lo que en Roma se llamaba el cursus honorum ¿no? si el tipo lleva allí 30 años la hermandad en algún momento le va a tocar ser hermano mayor pero el dinero agiliza y acelera los procesos de poder con lo cual ese va a ser un factor determinante pero después yo hablaría de dos tipos de poder un poder que se ve y un poder que no se ve y eso en las hermandades existe como en otros ámbitos de la sociedad como en otro tipo de asociaciones el poder que se ve es el de los cargos institucionales el del hermano mayor de la junta de gobierno y después va a estar el poder fáctico el poder que no se ve que es el poder de la influencia los medios de comunicación ejercen un poder de influencia en las hermandades ese poder está el poder de los influencers en el ámbito estético es un poder que está y ellos con sus opiniones en las redes sociales tienen capacidad para determinar que es estéticamente aceptable y que no lo es va a haber también un poder político que está interesado en aparecer en el entorno de las hermandades recientemente acabamos de pasar unas elecciones municipales y todos los candidatos han hecho campaña en algún momento determinado en el entorno de las hermandades hasta Santa Heredia de Adelante Andalucía hizo un guiño a las hermandades con su estampita del gran poder por ejemplo o sea es inevitable cuántas veces escuchamos a Daniel González Rojas decir que a él le gustaban las hermandades y la Semana Santa más allá de la política que verdaderamente le gustan que lo conozco y lo sé entonces las hermandades también tienen un determinado poder político pero también un poder económico hablábamos de la turistificación las hermandades son un factor determinante para el turismo en esta ciudad en esa semana y en torno a las hermandades se mueven masas de personas que vienen consumen y además las hermandades a día de hoy mantienen sectores económicos como el de las artesanías probablemente si no existieran las hermandades pues las artesanías ya habían desaparecido hace poco Fran López de Paz publicaba una especie de utopía donde dentro de 20 años se encargarían los mantos los bordados de la orfebería en África en Turquía en China puede ocurrir puede ocurrir y probablemente creo que no está equivocado sobre todo porque creo que Fran López de Paz es un experto en esta materia con lo cual bueno el poder existe de distintas maneras y tenemos que tenerlo en cuenta también en ese sentido Levanto la mano porque quiero introducir dos conceptos primero uno con dos términos y luego el segundo vamos a hablar de gratuidad y voluntarismo es decir algo habitual en las hermandades donde todo el mundo se arrodilla ante el poder y se ofrece gratuitamente sin ningún tipo de remuneración y por amor al arte hacer lo que haga falta si hay que echar 10 horas se echan si hay que ir a los pueblos a recoger todo tipo de objetos litúrgicos se hace si hay que hacer 25 actos externos en torno a velar tómbolas si hay que echar horas y horas en la prehistoria todo se hace para qué y por qué y por qué las hermandades tienen esa fuerza de entre comillas voy a decir una palabra un poco fuerte aprovecharse de ese amor al arte a cambio algunas veces de un carguito en el día de salida a ver contame mira hablábamos al principio de que las hermandades son fundamentalmente asociaciones pero tienen un apellido eso en la sociología y tú lo sabes perfectamente eso tiene un apellido que se llaman asociaciones voluntarias es decir el asociacionismo voluntario y las hermandades son un exponente muy claro del asociacionismo voluntario va por ahí es decir son personas que por pura motivación personal ya hemos visto cuáles pueden ser sus razones y su búsqueda de razones pero por una mera motivación personal deciden de forma voluntaria asociarse con otras personas que de la misma forma voluntaria buscan algo similar o parecido a lo que ellos están buscando es decir ya se parte de un principio básico que es que el que participa de una hermandad lo hace de forma voluntaria dispuesto a participar voluntariamente a partir de ahí pues a partir de ahí ya se empieza a desprender lo que tú estás comentando o lo que tú estás preguntando mejor dicho digamos que se supone que esa voluntariedad se lleva a todos los extremos de su participación y se supone que si alguien ha llegado de forma voluntaria buscando determinadas motivaciones su participación en la asociación la hermandad pues comporta y conlleva el voluntarismo que sea una búsqueda intencional no remunerada yo no creo que haya que entrar ahí yo no creo que eso sea que eso sea consciente simplemente se desprende se busca se entiende que su participación es voluntarista y como en el fondo hay unos fines declarados explícitos que es la búsqueda del esplendor y del mayor engrandecimiento de la corporación de la que tú te enorgulleces por pertenecer digamos que pones encima de la mesa tu voluntarismo pones tu trabajo tu dedicación pues de forma voluntaria porque tú has llegado allí voluntariamente es decir que yo no creo que sea algo buscado sino que se desprende de eso pero si es recíproco es decir yo te doy para que luego tú me des lo que pasa que a lo mejor la hermandad siempre puede salir más beneficiada pero yo veo ahí una línea que confluye esos son los sistemas de incentivos y hay que ver cuáles son los incentivos Merton hablaba de fines funciones latentes y funciones manifiestas y eso también hay que atribuírselo porque lo ha desarrollado mucho Isidro Moreno desarrolló un montón las funciones manifiestas de las hermandades son el culto la caridad y la formación pero después hay unas funciones latentes que son las de sociabilidad reproducción social simbolismo amistades entonces esos son los fines y las funciones y como está diciendo Joaquín aquí en este entorno también se va a activar el voluntarismo cívico de Verba Verba es una de las autoras que habla de la participación y tenemos que ver si quiero participar si puedo participar y si sé participar yo distinguiría dos planos la oportunidad de participar es decir tengo la oportunidad de participar todo el mundo no tiene la oportunidad de participar en las hermandades y esto es muy importante y después que es el plano de acceso y después el de contexto cuál es la oferta en la que yo puedo participar oportunidad de contexto van a ser muy importantes a mí me gustaba mi director de tesis doctoral siempre hacía una broma una vez la hizo que decía ligamos con quien podemos no con quien queremos claro a mí me puede gustar una modelo y qué sé yo también se ligan las hermandades también se ligan las hermandades yo quiero poder me gustaría ligar con una modelo a lo mejor pero no puedo ni por mi físico ni por mi acceso oye oye claro ni porque la no pero es una realidad es decir ni la modelo se va a fijar en mí autoestimar ni yo tampoco tengo acceso a modelos entonces esto es muy importante a la hora de la participación y después qué motiva la participación volvemos al principio bueno el sistema de incentivos es muy personal tristemente tengo que decir que a lo mejor de las funciones manifiestas creo que son poco incentivadoras para la participación dudo mucho que es esto la estación de penitencia incentive a las personas a participar en las hermandades me temo que los incentivos son de otro tipo como por ejemplo brevemente qué incentivos a valores los que decíamos antes valores porque esta hermandad me parece muy seria porque me gusta la puesta en escena de esta hermandad porque esta hermandad me da determinado prestigio porque esta hermandad me ofrece una proyección identitaria o de la vida que a mí me gusta por amistad por trabajo que tú organizas una actividad formativa o una actividad cultural y la participación de los hermanos es porcentualmente mínima incluso voy más allá mira en el estudio de la caridad de Ignacio Valduerteles que hizo dos que eran muy buenos de otras razones porque eran también cuantitativos y daban muy buena perspectiva los porcentajes de voluntarios en caridad son creo que estamos hablando de no llegar al 5% si si en las hermandades hay en torno a 80.000 personas personas no hermanos Valduerteles el número de hermanos lo cifraba en 200.000 entonces aplicando factores de reducción yo creo que tienen que estar entre los 80.000 100.000 estamos hablando que no llegan ni al 5% o sea ni 5.000 personas participan como voluntarios de 100.000 bueno a mí eso me parece incluso determinado si acaso se desprende que evidentemente hay unas funciones manifiestas y unas funciones latentes es decir ¿dónde están esas decenas de miles de personas que participan en la Semana Santa? ¿dónde están en el día a día de sus hermandades? pues evidentemente son unos núcleos activos que mantienen la vida cotidiana de la hermandad muy reducidos con una intensa sociabilidad entre ellos pero muy reducidos y un inmenso cuerpo social desconectado del día a día ¿por qué sigue manteniendo? porque evidentemente se desprenden otras funciones sociales yo por cerrar un poco esta participación con lo que tú decías antes cuando yo comenté lo del vaciamiento de significado que tú decías que es peligroso para mí lo peligroso no es el vaciamiento devocional o religioso no, no es el vaciamiento de sus funciones originarias de las funciones que han mantenido las hermandades esa búsqueda de identidad ese funcional de las hermandades como símbolos que aglutinaban en la cultura local eso es lo que se está vaciando que es lo que está haciendo que las hermandades estén perdiendo un poco su posición en la sociedad en la cultura local y estén apareciendo pues este otro tipo de manifestaciones que es la que atrae a la gente que es el tambor el costal eso va a generar otras identidades sin duda la cuestión religioso devocional va a pasar a un segundo o tercer plano ya lo ha pasado claro y lo que tú decías si a lo mejor en un momento determinado las hermandades cumplían una función identitaria yo me temo que esa función identitaria va a estar individualizada y deslocalizada o sea ya no va a ser colectiva sino me hago hermano de tal hermandad para que cuando llegue la oportunidad presentarme como parte de ese colectivo aunque yo no participe en nada pero yo pertenezco tal o cual hermandad y eso a mí me confiere ya una serie de valores una serie de características que me benefician yo no soy nada partidario de las identidades individuales en este ámbito pero también creo que como ha ocurrido por ejemplo en la participación contenciosa en la protesta para que nos entendamos creo que está habiendo un fenómeno de individualización participativa y esto entronca mucho con los datos que yo daba al principio las hermandades son fenómenos transversales porque cualquiera accede cualquiera ya accede sin razón o motivo aparente aunque después podamos encontrar patrones de participación sociodemográfico se me han quedado muchos conceptos en la chistera pero para eso tenemos la tertulia el debate que comenzará en pocos minutos donde seguiremos hablando de esta materia de verdad es muy interesante todo lo que habéis hablado es muy importante que esto salga en la tele que esto todo lo que piensa mucha gente se argumente desde un prisma teórico tampoco entiendo que ahora luego lo hablaremos porque esto se tapa porque esto no se comenta porque nadie se atreve porque hay miedo porque porque piensan que va a haber vetos es decir luego hablaremos también Dani porque todo esto se oculta pero bueno aquí no lo vamos a hacer segunda entrega y el año que viene nos vamos a entretener y nos vamos a divertir mucho Rodríguez Mateos muchísimas gracias por estar aquí de verdad es un placer contar contigo siempre muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo una vez más bueno aquí termina tu participación en esta temporada que nos despedimos el miércoles que viene 12 de julio último programa dos ocasiones has estado sentado en el cielo nos vemos el año que viene cuando tú quieras feliz verano igualmente muchas gracias Dani que te parece si yo que sé nos quedamos aquí hablando unos minutitos y esperamos a que venga la plebe bien y me gustaría despedir a Juanín y sobre todo decir que para mí ha sido un honor estar contigo en la misma mesa porque como dije al principio creo que tu trabajo marcó un antes y un después y ahí hay una línea que a mí me encantaría que los estudiantes los investigadores en sociología pudieran seguir porque creo que fue una aportación fundamental muchas gracias Dani pues si te parece apretamos las caderas las traseras para que entre aquí todo el debate de 101 Televisión después de publicidad regresamos tan solo 3 minutos Montepío Aseguradora patrocina este programa La Casa del Nazareno establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979 túnicas a medida capirotes de cartón y de rejilla escudos bordados a mano cinturones de esparto tejidos para la confección de túnicas de Nazareno ruán, sarga, terciopelo raso y para ornamentos religiosos damascos, brocados, tisú y todo para el costalero le atendemos en nuestro establecimiento de siempre en calle Matacas 41 Sevilla La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales La Casa del Nazareno más de 40 años vistiendo al Nazareno de los pies a la cabeza Nos habíamos quedado hablando con los doctores Daniel Marín y Joaquín Rodríguez Mateos sobre la sociología cofradiera desde su enfoque teórico Ahora pasamos a la práctica nos hemos apretado las caderas para que quepamos todo en este cielo de 101 y voy presentando rápidamente a nuestros contertulios Francis Segura ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Pues nada aquí disfrutando disfrutando de uno de los temas que a mí más me apasionan y espero que a ti también A mí también Muy interesante Esteban Romera oye por cierto te veo hoy no sé con mejor presencia en la tele Porque tú eres amigo mío me ves con buenos ojos o es que a lo mejor te haces parte de ir a la óptica seguro pero estoy normal con mucha calor porque Julio Oye algunos lleváis bañadores que esto es muy habitual en la tele ahora cuando llega Julio camisa y por abajo pantalón corto Yo no pero tú tú te podías poner de pie a ver curro ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Yo voy con unos vaqueros Hola Hola O sea bañador nada ¿no? No nada cero vaquero vaquero ya llegará pero con ganas pero con ganas el tema me apasiona el que vamos a tratar hoy Leña al mono ¿no? Leña al mono Dani Marín de nuevo ¿qué tal? Muy bien aquí con estos contertulios que son categoría pura Ha cambiado mucho ¿no? Ha cambiado mucho El escenario la función Sí pero veo que vienen con ganas y además ¡Ah! Afeitao O sea que Sí, sí muy bien Y por último Juan López Vela ¿qué tal Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes Afeitado también Hombre lo que toca todas las mañanas Bueno pues entramos en materia ya nos quitamos las caretas ¿verdad? De la hipocresía que reina en el mundo de las cofradías y entramos en materia con mucha valentía Juan López Vela ¿por qué hay candidatos a hermanos mayores que han invertido por llamarlo de alguna forma más de 60.000 euros en sus campañas podríamos decir electorales para salir elegidos como hermanos mayores ¿qué intereses ocultos hay ahí para que se persiga con tanta garra esto? A ver qué pasa Vamos a ver yo tengo una máxima y la máxima es que no te metas en nada que no te dé brillo es decir no te metas para perder si tú te metes en un circo tienes ganas es lo que te queda entonces ¿por qué invierten dinero? porque me imagino que es lo que era necesario para ganar para ganar las elecciones independientemente de lo que lo que luego busquen ¿no? ¿qué busca? cada uno buscará algo distinto ¿por ahí? prestigio poder reconocimiento distanciarse diferenciarse os dejo el debate es vuestro yo estoy aquí escuchando vuestras opiniones también un proyecto ¿no Francis? bueno soy secundario bueno o no es un pdf un papel un powerpoint el proyecto de verdad no se paga ni con 60.000 euros ni se ponen los papeles no 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 lo que te estoy diciendo que vale 60.000 euros es ganar las elecciones y que lo que buscan es poder llevar un proyecto a cabo no te estoy hablando de que lógicamente hay que hacer un programa de cuatro años lo mismo el proyecto está pagado también con los 60.000 euros eso ya habrá casos y casos claro que sí habrá casos y casos seguro lo que sí es una realidad es que si alguno de nuestros mayores cofrades con dos dedos de frente levantara la cabeza en este tema en concreto hay otros temas pero en este tema en concreto yo creo que va a trabar la tumba directamente porque si supieran que en una selección hay trísticos a todo color a doble página se alquilan hoteles se alquilan recintos muy importantes restaurantes de altísimo nivel todo gratis todo free me explico no se alquilan lo paga el hermano mayor o la junta de gobierno intentante 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 contrincante que aquí también hay que pelear se alquilan autobuses para poder ir a votar se reúnen a colectivos dentro de las propias hermandades donde hay reuniones de 60 se van a pueblo para buscar cercanos a Sevilla buscar el voto de lo que hay y se suben en atriles de colores por supuesto que sí después llamadas llamadas de teléfono se llama se llama por teléfono se busca al hermano que hay determinadas leyes que se podrían hasta vulnerar esteban el telemarketing es el top en la política de la américa latina con lo cual no me extraña que la hermandad no haya aplicado pero dani que está hablando de hermandades de Sevilla que no estamos hablando de marketing publicitario estamos hablando de gente de prensa tú te imaginas que dentro de dos años te llame una señora con acento sudamericano y te dice a mí usted le llamo de parte a Esteban Romera que se va a presentar a las elecciones del santo entierro voz de por él pero es que ha llegado a pasar se están contratando con sueldo oye que bendito sea Dios hay un puesto de trabajo se está ganando puesto de trabajo con jefes de campaña con gente que lleva las redes sociales pero que se están llevando se hacen se abren cuentas en Twitter bueno todas las redes sociales abren cuentas con ellos documentos oficiales de las propias candidaturas e intercambios ¿no? de favores ¿no? votame y ya veremos pero hay una cosa muy larga y además lo peor que está pasando Juan aparte de todo esto que está en una campaña electoral bueno y que de eso también se nutre y entra en el trabajo las televisiones los periódicos las páginas web porque por ahí pasa muchísima gente y todo el mundo pica además de eso que está ocurriendo que las juntas de gobierno caen alrededor de eso ¿qué pasa? no los más los más válidos están en esa junta de gobierno ni hermano mayor ni junta de gobierno ¿qué pasa? los que son válidos a lo mejor no entran en ese juego y no entran mediocracia ¿qué pasa? que va llegando y va cayendo la mediocridad en determinada bueno en la mayoría de las hermandades y esa mediocridad ¿por qué ocurre? ocurre por dos cosas primero porque lo más válido no se presenta pero también ocurre por otra cosa como decía Juan antes como nos tenemos que presentar para ganar si no, no me presento ¿quién meto a la junta de gobierno? no el más capacitado de la secretaría sino que este lo encaja como secretario de segundo porque está muy relacionado con la juventud de la hermana el que además el diputado de gobierno como este ya ha salido diputado de gobierno en la otra candidatura este viene con nosotros y tiramos de los diputados y se organiza así nos juntamos cuatro o cinco hacemos una junta de gobierno y así nos va el pelo vamos a hablar de mediocracia ¿vale? de la mediocridad que como decía antes reina en el mundo de las cofradías los hermanos mayores no en su mayoría pero muchos de ellos crean cortijos cortijos cuadrados donde las personas brillantes quedan fuera porque tapan a las que están actualmente se desplazan de todo lo que pueda acapararles atención para que solo brillen ellos ¿por qué Daniel? porque también pasa a los partidos políticos la democracia es el gobierno de la medianía que eso que nunca se nos olvide vivimos unos tiempos donde la democracia se salta mucho todos somos demócratas pero a veces se nos olvida la cara B de la democracia que es justamente eso el gobierno de la medianía y eso lo impregna todo la política las asociaciones los clubes deportivos no siempre los más brillantes llegan a los lugares del poder más alto en la política no están los mejores o alguien tiene duda de que eso es así de hecho hace 40 años los currículum vitae de los políticos en el Congreso de Diputados bueno le dan 200 vueltas a los de hoy hoy hay gente que cuando sale de la política va al paro no tiene donde caerse muerto eso pasa muy importante es que vaya muy recomendado y de las hermandades claro vivimos en la medianía yo lo contaba en la parte anterior del programa y lo repito ahora cuando vemos el patrón sociodemográfico de las personas que pertenecen a las hermandades lo que estamos viendo es gente que tiene un trabajo administrativo en términos generales estamos hablando de caso modo entonces de caso modo lo que estamos viendo es gente que tiene unos ingresos económicos limitados que tiene unos estudios de una formación limitada en las hermandades no hay muchos doctores incluso me atrevería a decir que no hay muchos licenciados y eso va a determinar tu capacidad o tu posibilidad de obtener un buen trabajo remunerado no hay personas con altas remuneraciones económicas en el entorno de las hermandades probablemente podemos estar afectados muchas veces estoy viendo a Juan haciendo así con la cabeza podemos estar afectados por los que nosotros conocemos pero cuando tenemos un espectro mucho más amplio lo que nos encontramos perfiles medio-bajos es decir las rentas altas económicas están en otros espacios sociales ¿de dónde viene el millonete que paga los bordados? de la Junta de Gobierno casi nunca efectivamente por ejemplo de la Junta de Gobierno no vienen entonces esto es muy importante dice ¿por qué están en la medianía? bueno es que para ser el malo mayor y ahora aquí me meto en otro ámbito habría que ver habría que estudiar la psicología de quienes se presentan a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho Juan uno no se presenta para perder y a veces no hace falta ser el que tiene más dinero el que está más formado el que tiene un mejor trabajo sino el que tiene mejores habilidades sociales el que es mejor comercial o el que pasaba por allí y en ese momento era el que encajaba la oportunidad está en el lugar y en el sitio adecuado a la hora adecuada eso eso es determinante pero yo le quiero hacer una pregunta Dani porque cuando dices medianía es que no sé si se te ha pegado el alto tío y ya no, la medianía es mediocridad no, no quiere decir mediocridad porque me parece demasiado que eso vale pero está el término mediocridad pero te refiero los medios que somos los que estamos en medio entonces vale la medianía es la mediocridad probablemente los que estamos aquí también estemos en ese montón es que es un montón muy grande escúcheme que yo he sido miembro de junta de gobierno muchos años y siempre he dicho esto es para tontos y el más sonto soy yo que no estoy diciendo bueno gestionar una hermandad es tremendamente complejo vaya por delante cada vez más duro y cada vez más duro y más difícil Esteban quería apuntar a algo sí, yo creo que el problema es la fragmentación que hay también en las hermandades porque ese nivel tan bajo en la jerarquía que está bajando pero no solo las hermandades está bajando a nivel de consejos de cofradí y de otros estamentos alrededor de las propias hermandades esa fragmentación que hay porque claro en un principio le dices tú a alguien de fuera es que en esta junta de gobierno en estas elecciones se han presentado dos o tres candidatos y dices tú si hay dos o tres candidatos con dos o tres juntas de gobierno eso da un signo de vitalidad de las propias hermandades pero no es eso es los egos de tantas personas emitidas entre comillas que hacen que vayamos a una candidatura esa candidatura fragmenta a la hermandad una vez la fragmenta dos veces al final llega un momento que la hermandad está totalmente fragmentada en cuatro o cinco elecciones de esa manera yo creo que cada vez que tenemos que ver problemas de esta tipología y pasa por lo que hemos ido hablando ya en esta tertulia hay que irse un poquito más a los viejos los viejos ya sabían cómo funcionaba esto primero se presentaban los más válidos una figura que no hemos tocado aquí que era del director espiritual los directores espirituales de aquella época estilo Bandarán por ejemplo eso te miraban a los ojos cuando tú le decías Sebastián es que me gustaría presentarme nada más que te miraba a los ojos no tenía que decirte nada te adquirí a tu casa ya hoy no ocurre eso los directores espirituales son parte del asunto en muchos casos y no puede ser la iglesia está debería tomar también parte del asunto hacen la vista a bordes y lo saben todo todo el mundo lo sabe entonces ¿qué ocurre? está pasando eso y esa esa mediocridad en las juntas de gobierno y esa fragmentación le está haciendo muchísimo daño a las hermandades porque los más válidos no están en el poder también te digo que ahí hay un problema que puede ocurrir que es que los más válidos que estamos hablando suelen ser personas que pertenecen a un ámbito social que a mucha gente le mal recuerda no sé si existe la palabra pero me ha gustado a mí le mal recuerda a otros tiempos entonces para que las hermandades no se parezcan a las hermandades de otros tiempos hay que integrar en la junta de gobierno a gente que tenga como un sitio como un lugar social pues más mediano porque no hay no hay dueños no hay señores pero realmente no se trata de que el tío sea el dueño por eso sino que sea una persona que verdaderamente merezca la pena hay una cosa pero ahí hay un problema con eso hay una cosa que es cierto que las hermandades no son las mismas que las del principio del 20 ni mitad del 20 donde los hermanos mayores hay libros de acta que reflejan que se paseaban venían de visita a la hermandad y los que realmente bueno los cargos reales que gestionaban la hermandad eran el mayordomo en sí pero pero hay que si es cierto que hay que tener una cosa en cuenta también que es que las hermandades se han sobredimensionado pero sobredimensionado es que antes una hermandad de barrio o incluso del centro nada más que había que salir a la plaza donde estuviese la iglesia la capilla la parroquia y veías al 30 40% de la nómina hoy en día eso está muy despersonalizado entonces hablaba yo con un hermano de San Gonzalo yo creo que San Gonzalo puede ser tiene hermanos en todo el mundo pongo el ejemplo de San Gonzalo porque me imagino que me imagino que la esperanza de Triana la Macarena el gran poder cualquiera tendrá hermanos en muchos sitios pero es que esta hermandad tiene hermanos en una cantidad de países increíble entonces la forma de gestionar a las hermandades como lo hacían las personas a mitad del 20 a como se hacen hoy en día ha tenido que cambiar ha tenido que adaptarse yo no soy contrario a que un hermano mayor tenga un responsable las hermandades siempre se han adaptado mucho mejor a los tiempos que la iglesia que la iglesia porque son más flexibles son mucho más flexibles entonces pero tú imagínate históricamente los antecesores nuestros las jerarquías de las hermandades hace tiempo quizá lo mejor incluso los procesos eran entre comillas entre comillas menos democráticos fijaros lo que os digo pero los que estaban pero los que estaban los que estaban sabían de que iba esto había rectitud llegaban los más válidos hoy en día evidentemente una democracia mucho más acusada perdón mucho más acusada pero la realidad que están llegando a esos cargos gente primero que no están preparadas y que después en el seno de las hermandades están por otras cosas que no es por lo que hacen fijaros se están fijando nada más que la mayoría de las hermandades a tres a cuatro años vista lo que es un periodo electoral antes se preservaba normalmente un hermano mayor por al menos dos periodos eso se está cortando en muchas hermandades y ¿sabes lo que lo que ocurre? que en esos tres cuatro años quiero hacerlo todo y da igual el que venga después da igual da igual el que venga después será hermano mío vale muy bien pero esto lo he hecho yo yo y mi ego porque se quiere pasar la historia porque quieren la calle quieren el libro y ¿sabes la canción? quieren la foto vámonos otra vez para atrás había procesos electorales en hermandades de Sevilla que hace 60 años nomás que lo que tú elegías era la mitad de la Junta de Gobierno solo la mitad cada cuatro años cada tres años la mitad de la Junta de Gobierno la otra mitad ya estaba ahí tú podías cambiar a ocho candidatos de los 15 pero no a los 15 con lo cual tú podías elegir el secretario segundo pero el primero no ya estaba ahí la hermandad no había ese bache no sé si me explico porque se basaban las cosas de una a otra los mayordomos tú no ibas al segundo pero no al primero y se iba pasando el dinero las cuentas se controlaban iba de otra manera habría otros fallos pero este en concreto no se pasaban de mano a mano Victoria aquí si tú haces una roncha incluso te va después de las elecciones y dices esta ha ganado pero la roncha que le hemos dejado eso lo dice Nervás nada más que ha terminado las elecciones una vergüenza a mí me han confesado miembros de Junta de Hermandades de Penitencia de mucho peso que han llegado a tener como tradición el dar a un botón del ordenador para borrar todo lo que hiciera falta para que el que llegara después se lo tuviera que comer con lo que hubiera y encontrarse los papeles eso es hermano eso es hermano vamos a escuchar a Dani no no Esteban yo creo que ha dicho una cosa muy importante acaba de desmontar otro mito esto se escucha mucho lo de por ahí las hermandades son las organizaciones más democráticas históricamente eso no es cierto votar no implica democracia las hermandades celebran que ha habido dos elecciones pero estaban preparados perfectamente y después han sabido articular mecanismos bueno y partiendo de la base de Dani que las mujeres no podían votar y podían estar en los ámbitos de eso o sea que ya de entrada muy democrático claro pero me ha gustado mucho que recordaras el tema de los mecanismos al nombre a uno que era la renovación parcial de la Junta de Gobierno los procesos electorales eran distintos claro la Santa Caridad sigue teniendo un mecanismo de elecciones que es maravilloso que es el de las bolas el mecanismo de las bolas no da lugar a mucha improvisación piedras son las bolas blancas y enércidas piedras blancas bueno son de piedras son bolitas bueno el caso es que el eso con Juan no discuta porque puede empatar puede empatar perder concretamente de eso hombre ya ya la cuestión la cuestión es buena o sea quiero decir lo que tú estás diciendo con lo cual desmonta un mito además la caridad sigue manteniendo lo que ha dicho Esteban renuevas a la mitad claro renuevas a la mitad y las ternas y el sistema de ternas cualquiera no se presenta el malo mayor se presenta la ternas que propone y siempre hay que cuando hay una elección tiene que haber un segundo a mí me hace mucha gracia las ternas las hermandades porque hemos cogido una ternas para ver quién sale de fiscal de paso pero ya está hablado el tío y a dónde se va a dar pescadito por el tío que va a ser el fiscal ya está pero yo presento lo que quiero decir es que Esteban acaba de derribar un mito y que una realidad yo no sé si entonces la hermandad entonces funcionaba mejor que ahora no lo sé capaz que tengo mis dudas lo que quiero decir es que el conflicto sí era menor que los conflictos que tenemos ahora y sobre todo por una raza muy sencilla por una raza muy sencilla Dani antes tú no te ibas de tu hermandad si después tomaste un pescadito con la gente que estaba y con un tintito y Arisa hablaba las cosas y tú le decías de enfrente perrudío el otro te lo decía a ti y eso lo he vivido yo de chiquitito que veía bronca siempre ha habido bronca en las hermandades más democráticas me lo he marcado históricamente pero los que estaban ahí por encima de todo eran gente válida un momento eran gente válida y que estaban ahí y terminaban podía estar peleando con una persona pero Arisa decidía Arisa arreglaba de puertas para afuera somos nosotros ahora ahora se van a un jugador de guardia ahora te meten en el jugador ahora tu hija no sé qué tu hijo no sé qué te meten en aspectos personales se van a los trabajos de cada uno para amedrentar a las personas como te presentes ya sabes lo que hay oye lo de tu hija puede salir lo de tu hijo puede salir eso es vergonzoso y es más delictivo y eso va a pasar a la hermandad de Sevilla así es ya está bien ya está bien hay que parar hay que pararlo ya está y si no es que lo que pasa es que aquí parece que y luego iremos con esto no hay derecho curro no hay derecho pero es que esto no interesa contarlo quién lo ha contado quién habla de esto nadie porque otra cuestión que quería comentar que creo que tú has dado la clave no es posible que haya hermandades con 16.000 hermanos donde el cortijo se reduzca a 20 personas que forman parte de la vida de la hermandad donde están los miembros de junta sus hijos y sus amigos y el director espiritual haga la vista gorda porque por encima de la autoridad del hermano mayor está la iglesia y yo no entiendo cómo hay un poquito más Francis de presión y de autoridad por parte de la iglesia y de control ¿dónde está la iglesia en estos casos que estamos comentando? ¿dónde están? la jerarquía sí está el papel del director espiritual no siempre se cumple igual yo conozco casos de directores espirituales muy diligentes que se entregan a su tarea con AINCO y hay otros directores espirituales que están ahí por necesidad o por obligación y que tampoco conocen ni siquiera conocen cómo es el entramado tú sabes que los directores espirituales en un 70% y voy a ser generoso no aparecen por un cabildo de hermano de junta de gobierno perdón también hay muchas juntas de gobierno que no les apetece bueno pero el que no le apetezca si no lo citan están incumpliéndolo pero tampoco el director espiritual reclama su puesto exacto pero bueno Chávez Nogales esto es la clave el cardenal y el gobernador son enemigos natos de las hermandades pero la casa pero el fondo de la cuestión ¿cuál es? que uno por otro la casa sin barra la casa sin barra porque además el cura yo sigo estando en cabildos oficiales actualmente sigo estando en cabildos oficiales y te digo y he estado muchos años en cabildos oficiales también y te digo que si bien el cura ese día un cabildo oficiales se mira a todo el mundo y dice hoy no podemos hablar de lo nuestro que se va a entrar el cura escucha cómo va la película yo tuve una época en mi hermandad que cuando iba el cura lo agradecíamos porque el cabildo terminaba muy prontito bueno vamos a hablar ahora de las faras voy a coger este boli yo quiero decir una cosa y es un comentario perdona que te interrumpa curro pero es una contestación a un tema que ha lanzado Esteban y que creo que no lo ha dejado bien rematado y es que creo que hay un gran problema un gran problema en las hermandades porque y Dani lo ha dicho un poco antes cuando ha hablado de la oportunidad está en el sitio adecuado en el momento adecuado y como un chaval entre un año y medio antes de unas elecciones a una hermandad y tenga 19-20 añillos y destaque por trabajar y sea más o menos de la cuerda ese tío entra en una junta de gobierno con un año y medio y escúchame y el problema que a los dos años está en la junta de gobierno y mandando ¿qué problema da eso? el problema da la hermandad pierde su idiosincrasia completamente y hoy en Sevilla y en todos lados hay un montón de chavales que no digo que se lo merezcan que sean mejores ni peores pero que no conocen sus hermandades y están en las juntas de gobierno ahora explicaremos por qué bueno nada quería poner el ejemplo de la vara y la guerra que hay por conseguir una vara cueste lo que cueste menemiste con quien haga falta mi objetivo es conseguir una vara para turear para tener un círculo social profesional económico político que me vean o por satisfacción personal o por satisfacción personal cuántos frustrados vienen de casa ¿no? Francis ¿tú cuántos años llevas en una junta de gobierno? pues mira creo que son 20 años vamos a hablar claro ¿tú qué has visto para conseguir una vara? ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué la vara? porque te da un lugar distinto te da una referencia que son las que tienen diferentes otras personas no la tienen y las hermandades en las que yo he estado han sido Gloria prácticamente menos el tiempo que estuve de miembro de Junta de la Mandada de los Javieres pero hay muchas hermandades es que estamos hablando de forma genérica las hermandades y hay que diferenciar mucho primero hermandades de penitencia con la realidad de Gloria no tienen nada con todo el respeto Francisco si hablamos ya de las realidades sacramentales menos todavía y dentro de las hermandades de penitencia hay un hay un elenco de hermandades y después hay otro elenco de hermandades o sea que aquí incluso todavía es peor aquí podemos tener primera segunda tercera cuarta votamos todos iguales no cansi ser miembro de Junta de la Armada de Gloria ese es un pringado es que no pringado en el sentido de pringar no no yo también hice un pringado claro pero de pringado porque te lo comen no tiene a 300 personas para ser bueno creo que no va a hablar el pringado francis yo soy el pringado yo soy el pringado en la calle pero se entiende lo que he dicho que se entienda porfa que luego ya no vas a venir mal pero se ha entendido se ha entendido pero no viene mal es que en la hermandad en la hermandad de Gloria se curra un montón y la Junta de Gobierno y la penitencia lo que pasa es que es diferente porque tenemos poderosos caballeros pero en la gloria te comes unos marrones en la gloria hay 5 en los sitios que en la penitencia hay 8 efectivamente eso es lo que ha querido y también hay alguna penitencia que hay 5 o 4 bueno vamos a escuchar eso que luego con el capinote todos son que además tú has estado en el poder que has sido pregonero a ver cuéntame y habla de forma clara bueno es que eso es lo que se busca lo que vale la vara es que te da un sitio un referente y además lo bueno es cuando sueltas la vara y puedes elegir tú el sitio porque el que va en la vara en la presidencia se mueve poco pero el problema es que esa vara luego te da un lugar en la cofradilla que otras personas jamás lo van a poder tener y eso es lo que te lo que te construye te construye más como miembro de junta ese puesto que la obligación y el compromiso que tú adquieres si no hubieras tenido la vara hubiera sido pregonero si yo no hubiera tenido la vara hubiera sido pregonero pues yo no lo sé la verdad ha habido muchos pregoneros sin vara pero lo que quiero decir es que aquí hay colateralmente y mucha gente que a lo mejor va a una junta de gobierno por otras cosas no es el caso de Francia nos conocemos hace muchísimos años pero escúchame que hay otras cosas colaterales como por ejemplo por ejemplo yo quiero pertenecer al consejo si entro a uno de los gobiernos mi próximo de esos quiero ir al consejo de confradía después lo que quiero ser a lo mejor es pregonero lo que quiero es entrar en la relación con estos señores que están en esa empresa un circuito de influencia hay un circuito de influencia dentro del panorama de las hermandades y eso se nota a nivel social a nivel económico cuando la carrera de indias los indianos cuando llegaban a las ciudades de américa lo que hacían fundar era hermandades y apuntarse o apuntarse a hermandades allí para relacionarse con las altas esferas de la sociedad o sea que eso no es un invento de ahora eso pero y tu que piensas del poder de la vara y eso yo te voy a decir la verdad yo es que no creo que tenga tanto poder bueno tu también has tenido una vara yo he tenido vara mucho tiempo y da la vara también si tiene mucho poder da la vara también he tenido no la vara tiene mucho poder ah vale la vara tiene mucho poder la vara tiene mucho poder a ver yo creo que habrá personas y pero más que en la cofradía más que en la cofradía en sí que no creo que nadie esté en una junta de gobierno por salir en un sitio o en otro que no como que no pues yo creo que es más la exposición al resto del año vamos a ver tú y Esteban mañana llega y es el secretario del Carmen de Triana o el vice secretario o el vicepresidente o lo que sea y tiene un cargo y una personalidad mira yo he vivido en la fundación Cruz Campo he vivido un acto una vez un acto y había una persona muy conocida que no estaba invitada pero una muy conocida pero que no era del mundo de las hermandades y le dijo a la chica que no podía entrar y ya está el hombre se fue y ya está no hubo ningún tipo de polémica y yo llegué y llegué y yo era el secretario entonces de la hermandad de las seis y dije soy el secretario de la hermandad de las seis y dice pues aquí no está la lista y digo bueno pues me voy y dice no, no pasa y me quedé flipado y a mí eso me hizo reflexionar leches pero es verdad que era un acto de hermandades que era tal que era cual pero que yo dije digo pero si este hombre es leche y ahora llega aquí y tal yo creo que es más la exposición externa que la interna yo estoy de acuerdo en que en la cofradía una parábana te da un sitio pero vale perfecto pero es lo que te iba a decir pero durante todo el año el yo soy el yo soy es que tú vas tú vas a una hermandad y le dices ojo que es que yo soy conciliario cuarto de esta hermandad toma ya yo aplaudo debe ser que aplaudo la tarjeta de visita la tarjeta de visita se repartía yo estoy en la teoría en la distinción yo estoy en la distinción y lo veo todavía que te da fulanito de copa y te da una tarjeta de visita con el escudo de la hermandad a ti guau yo pensaba que eso había desaparecido no no eso sigue siendo no deberían desaparecer yo ahí muero ahora la mandan por whatsapp Dani cuéntame no yo estoy en la teoría de Fran si es la distinción a lo mejor es por mi deformación o lo que sea creo que los egos son importantes me parece que los egos son muy importantes pero el hecho de distinguirse de otras personas tanto en la cofradía como en la vida cotidiana como en el resto del año creo que muchas personas encuentran en las hermandades Juan lo ha descrito antes muy bien año y medio perfil bajo curro voy en la cuerda y a partir de ahí empiezo un proceso de cursus honorum de carrera en el que eso me va a permitir distinguirme como una personalidad que sumo a mi identidad gracias a esto y eso me va a permitir tener una posición el día del evento festivo religioso me va a permitir acceso a determinados ámbitos altamente privativos el pregón de la semana santa si no eres una persona que ha conseguido una determinada posición no puedes ir al pregón de la semana santa voy a conseguir invitaciones a la caseta del ayuntamiento en la feria voy a conseguir lo mismo me llama una persona del consejo para ofrecerme una de esas sillas que pertenecen al 5% del consejo y que el consejo audica digitalmente bueno claro esas cosas pasan con un iPad con un iPad mira las caras las caras de repente digitalmente es que me viene muy bien hacerte una pregunta claro entonces bueno yo estoy más en la distinción pero ¿cómo es posible que haya personas que tengan la vida resuelta tanto a nivel profesional como económico y estén en un cargo ya sea público en una demanda en una institución más de 25 años por amor al arte no el amor al arte no existe entonces ¿qué existe? ¿qué es lo que existe? lo hablábamos antes los intereses son muy variados y puede haber intereses emocionales puede haber intereses racionales puede haber intereses de valores tradicionales puede haber muchos tipos de intereses pero por nada no es eso que entiende y sobre todo se pretende que la entrega tiene que ser por la evangelización la conversión de las almas la formación fomentar el espíritu y la caridad esto es eso que entiende pero es que ya sabemos porque tenemos evidencia de que todo esto ha quedado en un tercer cuarto quinto plano y también hay que romper es verdad que estamos siendo quizás demasiado críticos y además en la realidad yo creo que estamos contando la realidad pero siendo demasiado críticos pero también es verdad que yo conozco gente y es verdad o sea te digo algo que yo he vivido en mis hermandades y alrededor de las hermandades que también hay gente que lleva muchos años en juntas de gobiernos de hermandades que tienen una devoción tremenda a esas hermandades que saben de qué van que saben de qué van que tienen una hermandad que tienen una hermandad tremendo y escúchame y no podemos cortar tan bien con la tijera cortando pero que es lícito pero yo voy a ir a una hay que romper no sobre lo malo no pero entonces hay gente que lo lleva y lo lleva bien yo no lo decía de manera negativa esto es que es lícito yo creo que todas las formas son lícitas puede ser que tu hermandad suba y crezca y que llegue un proyecto en continuidad y estamos hablando de hermandad oye y yo voy a romper un palito y voy a meter un palito en candela porque es verdad tú puedes estar 15-20 años en una hermandad siendo tu ambición que la hermandad crezca y la devoción a tus titulares más más yo he estado y creo que mi único interés era ese pero y el consejo yo a mí me gustaría saber a mí me gustaría saber porque en el consejo no hay una imagen a la que tú le debas devoción menos más a mí me gustaría saber cuál es la satisfacción desde el punto de vista del creyente porque que no me cuenten qué es organizar la semana santa porque para eso tengo al ayuntamiento ya no pero si fomentar fortalecer la fiesta que todo fluya tiene su argumento también claro alguien dudaría de que José Sánchez Duvé actuó por amor a la semana santa seguro que sí no no probablemente y los Juan Moya los Álvarez Mensaque los bueno muchísimos los Pineda están hablando generaciones de cofrades de los que nos teníamos que lavar la boca yo por lo menos antes hablaba de ellos son gente que que vamos que que han hecho pero ellos tienen una devoción son motivaciones psicológicas pero que hicieron el bien a las hermandades seguro y el consejo seguro pero perdona Esteban pero es verdad también hay que reconocer que la aridez en la que ha desembocado la vida interna del consejo de hermandades ahora no tiene nada que ver con lo del año 70 y 82 cuando era José Joaquín el colega pero también te pregunto y la aridez que hay en alguna junta de gobierno actual es la misma que había lo que yo he contado del pescadito frito claro lo que yo te he contado antes que tú tenías un problema en una junta de gobierno que los había siempre porque vamos a ver los problemas son inerte a la sociedad actual a la vida misma problemas los hay en todos lados en mi casa por lo menos a mí los hay en frente en el trabajo en cualquier ámbito de la vida hay problemas y lo ha habido y la hermandad históricamente lo ha habido también pero se intentaba solucionar de una forma lógica y dentro de un ámbito cristiano dentro de un ámbito de hermandad dentro de de verse con un hermano y hoy en día en muchos casos nos vamos a jugar de guardia o amenazamos con determinadas cosas que son totalmente delictivas y hay que decirlo así por no hablar de redes sociales de candidatos y tal quería decir una cosa mira Juan yo conocí dos presidentes del consejo que los dos en un momento determinado personas con vida resueltas y sin necesidad de ser presidente en un momento determinado me dijeron yo no sé para qué me he metido en esto a uno de ellos se lo pidieron y el otro le hacía ilusión cambiar determinadas cosas y se fue del consejo en un taxi bueno así que bueno por cierto hay más cositas que quería comentar mira a mí me llama mucho la atención si es verdad que aquí es que vaya por Dios no hemos tenido la oportunidad de entrevistar tantos hermanos mayores como algunos se pensaban pero cuando yo los veo parece que cogen la vara dorada y se convierten se ponen su corbata su chaqueta va mejor vestido que los ministros su chaqueta corbata unas respuestas institucionales unos despachos como decían antes que le pasa a los hermanos mayores cuando llegan al poder y cambian su actitud y yo que sé lo que se cree que luego lo sacas de ahí y es un poco de hipocresía pura pero que hay ahí para esa reconversión tan serio tan institucional no sé que pensaba se lleva eso también ahora se lleva a ser un líder un feo de la hermandad que buena definición me ha encantado de todas maneras yo no sé quizá no soy el más viejo de los que están en la mesa y os digo que ante el respeto que se tenía un hermano mayor en una hermandad yo lo veía como un respeto positivo tú sabías que ese hermano mayor ante una dificultad te iba a atender iba a tener una problemática en si una vez se iba a intentar siempre equivocándose porque se equivocaban también pero siempre desde un aspecto puramente humano cristiano religioso y la gente tú mirabas venía el hermano mayor de la hermandad y casi te ponías firme hoy viene el hermano mayor de la hermandad y esa juventud que hay se pone a ver la sevilla contigo el respeto tiene que venir ganado cuando eres hermano mayor claro ese hermano mayor que tú estabas imaginando o pensando sí estaba pensando en algunos de ellos exactamente y voy a decir aquí la bolsa escrotal como la tenía caída de los años ya la fisiología es de los hermanos mayores no no pero es verdad decía Francis se lleva ese deseo es verdad que el poder tiene sus propios rituales a lo largo de la historia ¿verdad Francis? si tú querés historia del arte claro la presentación en sociedad cómo nos proyectamos el sociólogo Irving Gozman habló mucho de eso la presentación en sociedad es maravillosa además de todos los rituales en los que nos metemos propiamente para presentarnos de una manera u otra y bueno en las últimas décadas es verdad que es muy importante para cualquier hermano mayor y miembro de junta de gobierno la chaqueta la corbata una determinada jerga que no todo el mundo conoce no todo el mundo domina unas determinadas relaciones de posiciones de dónde estar dónde aparecer dónde hay que ir un miembro de junta tiene que ir iba a decir museíto al escariote y tiene que dejarse ver alguna vez por allí para ver lo que se cuece de qué habla la gente tiene que ir a este bar y mira allí se reúnen los del otro sitio y tiene que ir a un acto decía Juan hubo una época en que había miembros de junta que sabía cuando había un acto en la fundación Cruz Campo iban unos por la cerveza y las croquetas y otros porque había que dejarse ver en ese entorno porque allí van a estar los que son iguales que yo y tenemos el poder reconocimiento de igual pero Dani sabes que mira yo que soy un poquito más joven que vosotros y me reúno con el círculo social de mi edad me doy cuenta que ya hay cantera es decir hay jóvenes que aspiran a ser hermano mayor a miembros de junta y toman un par pero igual pero igual que esa es la juventud de los partidos pero es que has dicho un problema que hay dentro de las propias hermandades que no hemos tocado aquí todavía es que las juntas de gobierno sobre todo cuando yo estaba en la junta de cuando yo estaba en la juventud de mis hermandades normalmente tú eras reaccionario lo que había intentabas cambiar las cosas tú intentabas ayudar desde dentro del seno de las hermandades pero tú eras reaccionario mira esto yo no lo haría yo llevaría esto yo habría esto tú siempre eras alguien que intentaba aportar dentro de tus limitaciones que en muchos casos yo recuerdo cosas que pensaba en aquel momento y digo no tenía ni idea me explico pero tú eras reaccionario una junta de gobierno afine a lo que yo diga que si eres hermano yo era un gobierno y si hay gente aquí algún niñato entre comillas que no va de nuestra cuerda ese a la calle fuera o sea que hay la junta de gobierno con los grupos y sobre todo con esa juventud lo que hay es una continuidad de lo que hay no hay gente que vaya en contra de si no tienes que ir en el mismo barco de como no vaya en el mismo barco de pero mira el mejor ejemplo de esto la relación más conflictiva entre juventudes y mayores la ha tenido el partido socialista con la juventud de socialistas históricamente unas relaciones pésimas pero a matarse incluso a veces literalmente en una época de la historia y en las hermandades esto ocurría mucho a día de hoy la juventud desde los partidos y la juventud de las hermandades son continuistas y además pero eso tiene un problema Dani que la gente que realmente también podrían ser válidos dentro de la juventud y se están haciendo para llegar a una jerarquía no están entrando a la juventud porque estamos entiendo la juventud al hijo del hermano y al primo al cuñado al amigo a la prima a dos amigos al otro tú vienes aquí tú sí este va a salir de acolito este va a salir en no sé dónde este va a salir aquí tú vas a disfrutar en el día a día ya tenemos juntados los 50 niños que tenemos aquí qué pedazo de juventud tenemos y la he hecho yo que soy el hermano mayor espérate te lo voy a repetir qué pedazo de juventud tenemos que la he hecho yo como hermano mayor y no te va a molestar y no me van a molestar en los 4 años que está aquí ya los amoldan se quedan les quitan el criterio la opinión y reitero que yo he escuchado chavales de mi edad que sueñan con ser hermanos mayores pero bueno vamos a cambiar un poquito de cuestiones que también lo decíamos en la parte teórica pero igual que otras personas antes se soñaba con ser costalero con ser músico con ser vestidor con ser no claro a mí me falta una frase por decir habláis de las corbates y las chaquetas luego cuando entras a la hermandad y vas con Shanda como voy yo a beso o con botines es que la gente no lo sabe pero yo voy con Shanda con botines y eso siempre hay que decir uy mira como no pero eso es muy grande es verdad es verdad no 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 y yo me he callado porque no lo iba a decir pero yo a mí me revienta cuando conoces a gente y tal que sabes que se cambia y se ponen una chaqueta y una corbata para ir atrás un lunes a la hermandad sí 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 un postureo y a lo mejor trabaja pues en vaqueros y camisetas o con un mono que es lo más digno del mundo claro bueno no te voy a decir que vaya lleno de grasa la hermandad por supuesto que no pero de ahí a ponerte chaqueta y corbata porque hemos podido con una cofradía muy importante que trabajaba el hombre en Repsol iba con su mono naranja y gris y digo hola eso se ve mucho en las bandas claro pero los cultos ya no solo son unos eventos no no pero quiero decir los cultos de la hermandad ya tampoco son un encuentro para el culto religioso quiero decir sino que también son un encuentro social y las miradas claro y entonces uno yo lo he hecho y no me da aprendo a decirlo he estado trabajando a lo mejor en el despacho de la universidad cualquier cosa donde haya estado en ese momento de cualquier manera y he dicho no voy a casa me ducho pero eso es un culto claro porque ya también es un evento social pero yo te estoy hablando de ir incluso los propios hermanos no son la junta de gobierno y un martes y un martes que no tienen nada es que yo no te estoy diciendo que yo veo bien que tú vayas a un culto y te pongas tu chaqueta y tu corbata un acto público que yo conozco un junta de gobierno de algunas hermandades donde se ha estandarizado ir a los cabildos oficiales con corbata y con chaqueta para ir terminando para ir terminando yo creo que aquí también está la base de muchos problemas vosotros creéis que lo decía antes en la parte teórica también que a las hermandades llegan personas rebotadas de la sociedad que han fracasado a niveles sociales profesionales incluso de poder personas que no mandan ni en su casa y son rebotadas a las hermandades porque ahí encuentran su refugio y están a salvo eso es cierto hay como dos círculos tal que está rebotado de la sociedad y va a las hermandades y el que está rebotado de las hermandades que va a otras hermandades hasta que lo rebotan o sea que soy maravilloso ¿qué pensáis de eso? de la cantidad de frustraciones complejos pero eso pasa en todos los ámbitos también ocurre en la política en los clubes deportivos en la empresa en la empresa privada de los clubes empresariales eso es lo que te iba a decir una hermandad al final es un símil y es un club oh lo ha dicho un club perdón al que le guste bien otro grabado escúcheme y está más barato entrar ahí que en Pinaida en el labrador en el mercantil por ahora no hay piscina y además hay piscina y es más barato por eso digo es mucho más accesible es muchísimo más accesible entonces si tú quieres estar en un círculo que a ti te ayude a entrar que te ayude a exponerte que te ayude a tal tienes muy fácil tienes que entrar en un ámbito de la sociedad que te dé esa plataforma de crecimiento y lo tienes en un club tipo esto que hemos hablado o te metes en una hermandad cambio de tema radicalmente en las cofradías ¿existen modas tendencias o gustos en función de la sexualidad de las personas? ¿hay registros y patrones en función de la sexualidad? una precisión ¿sexualidad es el sexo o la orientación sexual? pues tanto me cabe tanto la orientación como el sexo me es indiferente hay mujeres que prefieren determinadas hermandades frente a hombres que prefieren otras hermandades eso sí y ha sido además histórico y ha habido hermandades de hombres y hermandades de mujeres y devociones de hombres y devociones de mujeres eso ha sido histórico y sigue siendo sobre la orientación podemos hablar a lo largo y tendido es otra cuestión y el papel que cada uno quiere ocupar en cada cofradía claro eso también es muy importante vamos a hablar un poco tenemos cinco minutitos para hablar de estos lobbies también que surgen algunas veces en función de una orientación unos gustos concretos a ver todo al final influye tú imagínate que yo me toca poner el altar de flores del cristo aquello puede salir un esperpento te lo pone una persona con un carácter que sea mucho más sensible al mío probablemente ponga muchísimo más en melo y lo haga muchísimo mejor que yo eso es una cuestión además que creo que dos terrenos importantes dos cargos de junta que están como sellados que es como priostes y diputados mayores de gobierno es muy difícil que te encuentre una mujer prioste y una mujer diputada de caridad ya la hay en ambos sectores y maravilloso pero hablamos de cargos vedados lo mismo que la típica diputada de caridad como que está muy bonito que una mujer sea diputada de caridad y a lo mejor no sea tan bonito que una mujer sea conciliaria a no ser que sea que ocupe un lugar tan importante el cargo de diputada mayor de gobierno yo creo que tiene una explicación lógica que es que las mujeres al cuerpo de Nazareno se han incorporado mucho más tarde que nosotros y van cogiendo ahora mismo cargo de responsabilidad pero ya hace 20 años que están casi todas pero hay hombres con 40 años que tienen 20 años más de sirio y te explico o no pero lo que decía Francis está muy relacionado con la división sexual del trabajo las mujeres se dedican a los cuidados a la enseñanza a proteger a la sensibilidad claro a asuntos más sensibles o más humanos por decirlo de otro modo y los hombres son unas tareas mucho más rudas esto lo ha hemos estudiado en el trabajo social de todos modos decía Juan lo de la sensibilidad es un terreno muy complicado muy espinoso una determinada orientación sexual no implica una determinada yo no estoy hablando no no yo sé que tú no has dicho eso yo sé que tú no has dicho eso claro lo que yo he querido decir es que si llega Francis o llega mi mujer pero eso es un estereotipo que se ha reproducido probablemente se esperen poner las flores claro si llego yo lo que haga sea volcar la bolsa yo te hago las cartas pero es un estereotipo que se ha reproducido mucho como eres de una determinada orientación sexual tú tienes un buen gusto bueno eso será o no no va en el paquete básico de lo que uno hace con su vida privada y yo creo que es importante dejarlo claro yo estoy totalmente de acuerdo contigo mira yo creo que gracias a Dios yo creo que las hermandades la igualdad a nivel de hombre y mujer gracias a Dios cambió hace unos lustros gracias a Dios que costó mucho trabajo en las propias hermandades y algunas hermandades que se cerraron en banda que hicieron pasar Cardenal de Sevilla lo más grande lo más grande y eso es una realidad que tenemos encima de la mesa sobre el tema del que comentaba tú Juan a lo mejor tú puedes tener más sensibilidad que otras personas por el hecho siendo hombre o siendo yo no he entrado en el carácter yo he hablado de la sensibilidad y de mí por supuesto pero lo que quiero decir que tenemos que dictarnos de ese tipo de estereotipos tanto de orientaciones sexuales como de la de la propia del propio sexo de cada hermano pero que si hemos ganado algo si hemos ganado algo realmente importante es la familiaridad antes las hermandades y sobre todo la jerarquía de las hermandades pero en general las hermandades eran aparte de machistas eran hermandades donde el hombre era prepotente para todo era preeminente para todo hoy en día gracias a las hermandades bien llevadas son mucho más familiares van todo el mundo a las hermandades es que antes iban también iban también pero la mujer en un segundo plano el que no me gusta también va en un segundo plano el otro en un segundo plano el primer plano yo y ahora estamos de otros egos egos que gracias a Dios y no tienen nada que ver con la jerarquía de las hermandades ahora hay una igualdad que en ese sentido tenemos que seguir por ese camino si es cierto que hay personas que influyen en la estética de la semana santa y de las hermandades eso ha pasado en toda la historia de la semana santa y de las hermandades no nos equivoquemos y tenían algunos tenían una tendencia sexual y otros tenían una forma de ver las cosas aquí ha habido hace siglos escultoras de primer nivel que han tenido que firmar con hombres de otra persona la rordana ¿cómo la pasó la rordana Fran? Canutas ¿cómo la pasó? por el hecho de ser mujer hombre por Dios igualmente ahora que pasaría eso hoy día tenemos aquí escultoras dentro de nuestras propias hermandades que trabajan para las hermandades y son mujeres y son escultoras benditos a Dios es que de esto no tendríamos ni que hablarlo porque parece que estamos hablando de algo tan rancio que no quiero ni hablar como decía Esteban hay un camino que se abrió que costó mucho abrirlo que es el camino de la igualdad y que no puede haber paso atrás pero que queda todavía mucho camino por delante yo he vivido cosas dentro de mis propias hermandades pero tremendamente complicadas en una hermandad tú podías ser de la junta de gobierno o sea de la junta de juventud podías ser mujer y ser de la junta de juventud pero después no podías salir de las arenas no podías ir en un corpus con una vara porque eres una mujer eso me ha pasado a mí dentro de mi hermandad y con compañeras y con hermanas mías entonces eso no puede ocurrir y ese camino abierto hombre eso un paso atrás y sería un paso atrás vamos del siglo XVI yo creo que eso nadie se lo plantea no lo sé esperemos que no por eso me va ni a hablarlo las cosas que están ya bien hechas pago aburre vamos de frente quitar derechos es muy complicado no te creas mira Juan cuando salió la película Dolores Guapa yo pensé que iba iba a ser un destape como pasó en los 60 a través de las películas se normalizó ver gente en bikini en las playas y yo pensaba que con Dolores Guapa iba a ser común destape y la gente se iba a sentir más relajada personas que tradicionalmente sabemos que dentro de las hermandades en algún momento habían estado un poco más marginadas se iban a naturalizar determinados comportamientos de determinadas personas y sin embargo la sorpresa que yo me llevé es que la prensa local prácticamente le hace un vacío a Dolores Guapa y los premios vienen de fuera y el reconocimiento viene de la prensa nacional y los premios vienen de otros lugares y sin embargo a nivel local Dolores Guapa en muchos ámbitos ha pasado de puntilla cuando no ha recibido crítica feroz a mí eso me sorprendió y Dolores Guapa en realidad es prácticamente una película documental pero es que al final responde a los lobbies que nos ha dicho que nos ha dicho Curro es que hay grupos de influencia de poder que les interesa que una que unas determinadas cosas funcionen de una forma determinada y nos llevan ahí los grupos de influencia pero hay una cosa que no hemos tocado que esto tiene que ver con lo que Curro ha presentado en parte una lanza por ahí hombre que lo estamos dejando aquí ahí en el hoyo pero él tiene razón en una cosa que es verdad que esos influencers o esos lobbies o esas personas referentes en ciertos campos son también empleados como monedas de cambio en los procesos electorales si tú me votas no sé quién yo te pongo a tal de texto y a tal de lo otro y a tal de lo cual y no voy a nombrar cargos y responsabilidades y funciones y tal y eso sí que es verdad que hay muchas juntas de gobierno que volviendo otra vez como si esto fuera un de estos son capaces de pagar tanto dinero con tal de que se respalda la cosa de que fulanito sigue y los fulanitos siguen y las fulanitas permanecen esos son los lobbies que afectan a las juntas de gobierno bueno nos vamos quedando sin tiempo y brevemente ya la última pregunta para concluir a mí me gustaría saber y que me deis vuestra opinión como hemos hecho de forma libre durante este programa sobre por qué estas realidades que luego se hablan en los bares y se hablan en tertulias paralelas en foros por qué no se habla públicamente por qué nadie denuncia lo que hemos denunciado nosotros por qué por qué se tapa por qué se oculta hay miedo hay miedo de la censura hay miedo de perder un cargo por qué esto no se habla lo que hemos hablado yo no lo he escuchado antes en ningún programa por qué porque cuesta mucho dar la cara hablando de estas cosas porque tú normalmente te tienes que medir o tienes que saberlo exponer con una forma medianamente correcta y se nos van los nervios y dar la cara es muy complicado a veces cuando se está hablando de estas cosas no es lo mismo que hablemos nosotros que estamos acostumbrados a tratar estos temas y lo estamos trayendo aquí que verdaderamente pues sí es verdad que somos unos atrevidos porque esto no se suele hablar dando la cara o se habla en el periódico o se habla en un blog o se habla dirán que queremos dañar las hermandades y todo bueno no sé quién querrá decir eso los que se dan por aludidos Francis quien lo dice es que no conoce la realidad de las hermandades eso también lo dijeron Diceo del Moreno cuando publicó su bestseller sobre las obras tantas es cierto es cierto por ahí comentad por qué se tapa yo creo que simplemente yo creo que no se tapa tanto sino creo que hay una cuestión que es la distancia entre lo que es y lo que debería ser y ahí influyen otras cuestiones que no dependen solo de las cofradías sino que dependen también de la iglesia o del ámbito político económico entonces todas las realidades complejas tienden a tapar sus vergüenzas nosotros nos animamos a la calle de nudos vamos con ropa es justo claro a mí me gusta la playa pero a veces hay determinadas escenas en la playa que me gustaría ahorrármela por ejemplo pues esto pasa un poco igual hay una tendencia del ser humano en tapar sus partes pudendas y las escenas pero se hacen otros sectores es que parece que aquí da miedo todos los sectores también tapan sus ángulos oscuros es decir todas las realidades humanas todos los fenómenos sociales tienen ángulos oscuros que se tapan y en las hermandades no van a ser menos porque en este caso la distancia entre lo que debería ser y lo que verdaderamente es una distancia muy amplia hay personas yo conozco personas que les encantaría que las hermandades fueran casi como órdenes religiosas o órdenes secretas por decir algo y la realidad mucho más prosaica es que la realidad siempre supera la ficción y es más aburrida de lo que nosotros la proyectamos en nuestras cabezas esto pasa mucho con la semana santa proyectada por televisión uno la ve por la tele y ve el efecto de la cámara ¿verdad? ¿te acuerdas Esteban? cuando se puso de moda el tiro con el incienso y las primeras veces que aquello se veía era una película y lo estaba viendo la gente en su casa una película cuando uno salía a la calle se encontraba las latas de refresco el tipo que estaba sentado comiendo bocadillo entonces claro uno se venía abajo y decía esto no es lo que yo estaba viendo en la tele y resulta que nos termina molestando el tipo que está sentado en la sillita esperando y termina saliendo yo creo que sinceramente lo que hemos comentado parte de lo que hemos comentado es una realidad tan palpable que sobre todo la gente que está alrededor de verdad de verdad de las hermandades durante todo el año lo sabe pero no nos interesa tocarlo no sé si me explico se da por sabido y se da por descontado y como estamos aquí por eso de vez en cuando hay que parar hay que parar hay que parar en las cofradías de vez en cuando tenemos que parar todos yo soy el primero que no estoy acusando a nadie sino parar y con un poquito de distancia ver lo que ha hecho mal lo que ha hecho que la ha intentado hacer bien pero a lo mejor ha podido empatar y también lo que ha hecho bien y las cosas con distancia se ven de otra manera voy a repetir creo que es una realidad palpable pero que no la queremos descontar me explico está ya dentro de cada uno de nosotros porque de alguna manera sabe lo que ocurre que aquí lo estamos hablando pero después cada uno de nosotros en algún momento hemos entrado en ese juego y esa es la verdad esa es la verdad incluso ahora mismo nos ponemos muy bien hablando aquí de una forma hemos dicho esto hemos dicho lo otro pero ¿sabes lo que ocurre? que tú Esteban también estuviste en ese lío porque tú Juan también estuviste porque Francis tú llevas tanto tiempo porque tú Dani porque tú Curro porque y aquí nos ponemos bien y esa es la realidad de nuestro día a día sí Juan ¿por qué no se habla? yo sí creo que sí se habla si se habla con el comité y tal no, públicamente pues porque a los grandes poderes como tú has dicho no les interesa y les interesa que esto funcione los grandes lobbies los grupos de poder les gusta que esto funcione como bien ha dicho Dani a lo mejor como funcionaba hace 30 años o como ellos recuerdan que funcionaba porque que la Semana Santa de hace 50 años tenía sus problemas como lo tiene la de hoy y las hermandades tenían sus problemas lo que pasa es que con la mente nosotros tendemos a idealizar lo pasado porque lo malo se nos olvida siempre cualquier tiempo pasado fue mejor mentira lo recuerdas mejor bueno llegamos al fin de para mí uno de los debates más interesantes y sobre todo que más ayudan a la gente de toda la temporada Dani Marín gracias nos vemos pronto gracias a vosotros por la invitación ha sido un gusto Esteban para mí como siempre un honor estar en esta televisión la televisión de Sevilla y con estos contertulios de nivel yo me creo a alguien incluso fíjate ahora viene alguien de tu hermandad y dice que entra en la junta y entra o no o no Francis gracias por la oportunidad y gracias a las personas que dedican su vida a las hermandades y a las juntas de gobierno porque merecen todo nuestro reconocimiento ese es el punto y el análisis y el análisis que hemos hecho muy útil pero sobre todo eso que los que trabajan y hacen posible este mundo hay que agradecérselo a mí un día me dijo un político me dijo todo el mundo habla mal de nosotros pero nosotros también somos necesarios dijo pues yo creo que es otro nivel porque es otra historia pero a nivel de nuestras hermandades la junta de gobierno son necesarias y tenemos que cuidarla y que hay mucha gente que trabaja la junta de gobierno diariamente lo hace muy bien y chapo por ello Juan gracias muchas gracias a ti Curro bueno pues señoras y señores nos vemos la semana que viene con el último programa de esta temporada miércoles 12 de julio a partir de las 9 y media de la noche trataremos la carrera oficial ventajas desventajas y soluciones también quiero recalcar que la intención de este programa no es hacer daño a las confradías ni a sus hermanos mayores ni a sus juntas de gobierno pero sí creo que el periodismo se debe a la verdad y a la realidad y aquí en 101 estamos para eso tengan la amabilidad de ser felices buenas noches montepío aseguradora patrocina este programa la casa del nazareno establecimiento dedicado todo el año a cuidar la semana santa desde 1979 túnicas a medida capirotes de cartón y de rejilla escudos bordados a mano cinturones de esparto tejidos para la confección de túnicas de nazareno ruán sarga terciopelo raso y para ornamentos religiosos damascos brocados tisú y todo para el costalero le atendemos en nuestro establecimiento de siempre en calle mataacas 41 sevilla la casa del nazareno es un establecimiento sin sucursales la casa del nazareno más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza con la casa deλιa clara aunque no